Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta última jornada de las exposiciones de las jornadas unifradas de investigación. En esta oportunidad les damos la bienvenida a los estudiantes María Julia Beizaga, Jorge Lías Pardo, y sus compañeros Reina Saucedo y Leonela Valdés, quienes han realizado el trabajo sobre disbiosis, la prevención del presente y el futuro del síndrome metabólico en estudiantes de veinte a treinta y cinco años de la Universidad Privada Franza Mayo, Santa Cruz de la Sierra, gestión dos mil veintitrés. Adelante por favor y bienvenidos. Bien, este, muchas gracias doctora por la presentación. Eh, como mencionó, este, nuestro trabajo titula disbiosis, la prevención y y del presente y el futuro del síndrome metabólico en nuestro estudiante de veinte a treinta y cinco años de la Universidad Privada eh, Franza Mayo, con sede Santa Cruz, año dos mil veintitrés. Eh, para poder iniciar eh, primero con nuestro trabajo, primero tenemos que definir qué es la disbiosis. Se conoce como disbiosis a la pérdida del equilibrio dinámico entre las especies de la microbiota intestinal y están asociadas a diferentes enfermedades metabólicas, de ellas la diabetes mellitus y la obesidad. También están asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, asociadas también a enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer y a trantornos de la conducta como la ansiedad y la depresión. Esta barrera intestinal influye en la absorción de nutrientes esenciales, en la respuesta inmunitaria y también en la prevención de la traslocación de moléculas y bacterias patógenas. Por lo tanto, una dieta saludable y equilibrada, alta en fibra vegetal, alta en, eh, baja en grasa de origen animal y baja en carbohidratos, promueven a lo que es una, eh, una microbiota, a que la microbiota pueda fermentar los olisacáridos para la producción de estos metabolitos. Mientras que el desequilibrio de esta microbiota intestinal se desarrolla por una dieta rica en carbohidratos, rica en grasas de origen animal, eh, además de el consumo de bebidas alcohólicas, eh, tabaquismo y una defecación poco frecuente, eh, permiten a que haya una permeabilidad de la mucosa intestinal, inflamación intestinal y la baja producción de ácidos grasos de cadena corta. Pero, ¿cuál es la relación entre la disbiosis y la obesidad? Eh, en nuestra revisión bibliográfica encontramos que en un estudio de 20 personas, eh, se encontró que la microbiota del colon en adolescentes obesos, la reducción de bifidobacterios y aumento en la densidad de la Echerichia coli. Y había enterobacterias potencialmente patógenas, el dolor abdominal se relacionó con la presencia de enterobacterias y la Echerichia coli, y eh, los movimientos de intestinales raros se asociaron con la abundancia de enterococos, bacterias, eh, enterobactericidae oportunista y el clostridium. Ahora, con la disbiosis y la diabetes mellitus, como sabemos, eh, la diabetes mellitus se da por una resistencia a la insulina, eh, ya sea por factores ambientales, nutricionales y factores genéticos. De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada por el equipo, eh, la caracterización de la microbiota intestinal en personas con diabetes mellitus tipo 2 se vuelve compleja. Esto por la dificultad de poder comparar a las personas de acuerdo a las zonas geográficas en la que habitan y de acuerdo a la, a la dieta en la, eh, que lleva cada grupo de personas. Tenemos como objetivo general demostrar que la disbiosis es una realidad en la predisposición del síndrome metabólico en los estudiantes de la Universidad Privada France-Tamayo de la César de la Cruz. Y entre los objetivos específicos están identificar los factores de riesgo que llevan al desarrollo de la disbiosis y su impacto en el síndrome metabólico en los estudiantes de la Universidad Privada France-Tamayo de la César de la Cruz. También analizar la relación entre la disbiosis intestinal y el síndrome metabólico en los estudiantes de la Universidad Privada France-Tamayo de Santa Cruz. Evaluar la insidencia del síndrome metabólico y sus factores de riesgo en relación a la disbiosis en los estudiantes de la Universidad Privada France-Tamayo de Santa Cruz. Y sugerir un cambio en el estilo de vida en los estudiantes de la Universidad Privada France-Tamayo de Santa Cruz. Como metodología, nuestro tipo de estudio es experimental de intervención en universos de 446 estudiantes desde la carrera de medicina de la Universidad Privada France-Tamayo de Santa Cruz. la muestra está en proceso y el muestreo no probabiliza con conveniencia. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una técnica de muestreo no aleatoria utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso y la disponibilidad de las personas al formar parte de la muestra en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento en particular. Este tipo de muestreos es donde los sujetos son seleccionados porque están fácilmente disponibles y porque sabemos que pertenecen a población de interés, no porque hayan sido seleccionados mediante criterios estadísticos. En el criterio de inclusión general, todos los estudiantes de medicina que ingresen desde la gestión 1-2023 al sexo femenino y masculino. Tenemos grupo A y B de manipulación, donde todos los estudiantes de la carrera de medicina que presentan superpeso o cumplan con dos o tres parámetros de los criterios del síndrome metabólico que son la hipertensión, la diabetes, la hipertensión y la hipertensión y la hipertensión y la cintura abdominal por superior a 88 o 90 centímetros de circunferencia abdominal. Que se encuentren en el rango de edad de 20 a 35 años de edad pertenecen a nuestro grupo A y B de manipulación. Ahora en el grupo de control, son todos los estudiantes de la carrera de medicina que están en el rango de 20 a 35 años, aparentemente sanos. Y como criterio de exclusión, tenemos a todos los estudiantes nuevos ingresados de la gestión 2-2023, ya que todos los estudiantes son menores de 20 años y los mayores a 35 también quedan excluidos. Y el estado de trabajo en tiempo real se encuentra en proceso. Siguiente. Aquí tenemos un cronograma de ejecución o nuestro cuadro de trabajo que es donde hemos puesto nuestras etapas en el marco de tiempo que es mayo y junio de este año, como planeamiento, recolección de la bibliografía, las reuniones que hemos tenido entre nosotros, para tanto el diseño metodológico, la recolección de datos y la organización de datos. En el tiempo y espacio. Como requerimientos físicos, este será realizado, como ya mencioné anteriormente, en estudiantes de la Universidad Privada Plaza Mayor César de Santa Cruz, y entre otros requerimientos financieros, todavía no están contemplados. Y como conclusión, la presente investigación sigue en proceso y tiene un buen pronóstico. No cabe duda que la culminación del proyecto, a pesar de ser satisfactoria, será de mucha ayuda, tanto en la prevención como para la intervención en la evolución de otras patologías, también en su diagnóstico y su tratamiento oportuno. Así cumpliendo los objetivos propuestos que concluyen en mejorar la calidad de la vida de la población y evitar futuras complicaciones en personas que tienen latente alguna enfermedad de síndrome metabólica, porque como se resalta en todo el enunciado, está estrechamente relacionado con la disbiosis y la microbiota intestinal. Gracias por su atención. Muchísimas gracias chicos, excelente presentación, muy interesante el trabajo. Vamos a dar espacio ahora a las preguntas y vamos a invitar al doctor Willy Bustillos para que pueda formular algunas observaciones o preguntas que tenga por el momento. Adelante por favor, doctor Bustillos. Muchas gracias, doctora Marcia. Buenas tardes a todos. Gracias por la exposición. Al final me he quedado con la inquietud. Entiendo que es un proyecto, ¿no? Por lo que he explicado en la metodología, o sea, que se esté ejecutando. Sí, efectivamente. Sí, doctor. Ok. Y más o menos no existirá algún resultado preliminar. No he encontrado, por ejemplo, algunos resultados esperados o la parte de la hipótesis que ustedes quisieran o pretenden mostrar respecto a esta investigación. Por el momento aún no tenemos resultados del proyecto. Esperamos poder culminarlo para poder presentarlo en la próxima jornada de investigación de la Unifrance, pero como comentó mi compañero, es un trabajo en proceso. Está bien. Entonces, acá solamente las conclusiones señalan de que sería de mucha ayuda para la prevención y la intervención en la evolución de otras patologías. Entonces, básicamente sería como lo que ustedes sospechan que se va a encontrar luego de que se haga la intervención con los estudiantes, ¿no? Sí, exactamente. Esperamos tanto ver los factores de riesgo que tiene la población en la que estamos llevando. También esperamos, pues, evaluar la incidencia del estreno metabólico de nuestra población y ver más sobre los cuales su relación con él, con la disbiosis, y así poder cumplir los objetivos propuestos. Perfecto. Para la prevención, sí, para la prevención y hacer promoción y prevención en salud posterior. Perfecto. Tal vez una pequeña recomendación que les puedo dar para que mejore un poco la presentación. Ustedes han hecho la definición en la introducción y siempre es bueno cuando se maneja este tipo de patologías colocar algún antecedente epidemiológico. Ustedes consiguen datos mundiales y si no hay datos nacionales poder colocar este antecedente epidemiológico porque ahí releva la importancia de por qué ustedes han elegido estudiar esta enfermedad, ¿no? Entonces, síndrome metabólico. Eso le da cierta relevancia, ¿no? Y es algo que tal vez ha estado ausente en la presentación. Pero bueno, a seguir adelante y espero que todos los resultados los obtengan y seguramente los vamos a esperar en la siguiente jornada. Muchas gracias, doctora Marcia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, chicos. Felicidades por su trabajo. Buenas tardes. Continuamos con estas exposiciones de la parte de la tarde y en esta ocasión tenemos al doctor Roy Zambrana y las estudiantes Arianna Cardó, Grecia Dávalos, Lisette Franco, Marianne Kisbert, quienes nos van a presentar el trabajo sobre verificación y validación de métodos analíticos por glucómetro y espectrofotometría mediante la determinación de glucemia en personas mayores o iguales a veinticinco años en la Universidad Privada France Tamayo C. de La Paz. Bienvenidos. Adelante, por favor. Bueno, tenga muy buenos días, señores del tribunal, doctores, licenciados, ante todo, ¿ya? Bueno, como se está dando pie ahorita prácticamente a la presentación como tal, lo que hablaba tanto es lo que es el título del tema. Entonces, bueno, vamos a dar pie al comienzo. Siguiente, por favor. Bueno, partiendo como introducción, ¿no? Partiendo de mi parte como la experiencia laboral que tengo de ya cinco años partiendo de la parte clínica hospitalaria como tal, yo les había mostrado la inquietud mucho a mis estudiantes por la parte que se está manejando de la determinación de glucosa acerca de este equipamiento que se está utilizando, que es el glucómetro. Evidentemente, nosotros como profesionales en el área del sector del laboratorio clínico, en la parte de la bioquímica como tal, era muy llamativo que todos estos procedimientos como tal se estuvieran implicando más que todo para las pruebas de diagnóstico. Y no así como en la parte de lo que se habla del control de fármacos y demás que puede consumir una persona, como por ejemplo se ven las personas en las poblaciones de personas con la enfermedad de la diabetes mellitus. Entonces, bajo esa premisa que se impartía hacia mis estudiantes, se organizó un grupo de trabajo en los cuales nos partíamos las siguientes preguntas. ¿Quién sirve para hacer el diagnóstico? Si bien la parte médica como tal, si se podría decir muchos profesionales en el área del sector médico como tal, utilizan este glucómetro como para hablar, como método de diagnóstico laboratorial, se veía que la parte del laboratorio se veía obsoleta. O sea, ya no se tendría mucha importancia a nivel de la importancia clínico-laboratorial. Frente a esto, entonces, nosotros veíamos en la otra parte, decíamos, ¿quién sirve para hacer el control realmente? Se podría ver que un equipo como un glucómetro o como nosotros utilizamos durante toda nuestra vida profesional en el área de la bioquímica, se hacía el espectrofotometría y todo ello. Entonces, nosotros queremos ver realmente y demostrar frente a todo ello a la población, tanto parte en general y a nuestro sector como profesionales en salud, realmente hacer la diferenciación como tal. Y por último, la última premisa. Nos decía, ¿quién ofrece una muestra idónea y representativa? Y esto les imparte a mis estudiantes porque yo hace tiempo, hace unos meses, que no es muy anterior a este tiempo, les transmitía esto. Justamente yo tenía un roce con un médico porque me decía de por qué mis resultados de laboratorio increpaban mucho en la parte que ellos habían obtenido por glucómetro. Tanto así, juzgándome a mi persona y a la capacidad profesional que puede tener un bioquímico, de llegar a decir de que este resultado no era compatible con la clínica del paciente. Entonces, frente a estas inquietudes como profesional en salud, impartiendo en la parte estudiantil como tal, como son los estudiantes que son nuestros futuros colegas y demás, les transmitía este estudio. Y realmente decíamos, bueno, habría que ver realmente cuál es una muestra idónea y representativa. Porque nosotros también por anatomía, fisiología y demás contextos, sabemos realmente cuánto es la diferencia en tomar una muestra capilar dentro del contexto o la diferenciación de una muestra de sangre venosa como tal. Entonces, bajo estas premisas, bajo estos puntos, estas incógnitas, nosotros hemos partido para hacer nuestro proyecto como tal, o nuestra investigación, si se podría dar el caso a meritorio de la siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo, más que todo para ello, nos partíamos era que comparar estos resultados obtenidos, tanto por el método del glucómetro y espectrofotometría, frente a estos procesos de verificación y validación de los resultados, implicando un control de calidad interna. Más que nosotros basarnos en decir si este paciente es diabético, no es enfermo, está con una patología X, Z o Y, nuestra premisa es realmente decir por qué realmente la parte laboratorial se puede corroborar y decir que los resultados que nosotros obtenemos son exactos, precisos y que realmente que con estos datos uno puede decir o tratar una serie de enfermedades o hasta tratamientos como tal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, a nivel de la metodología, nosotros hemos partido como tal, tomar en este caso una población de 111 estudiantes, que se le ha registrado desde el nombre, desde la edad, y obviamente todas estas personas han partido desde el propio personal, administrativo, docentes, y hasta estudiantes de nuestra casa de estudios como tal, C de La Paz. Se ha llevado a cabo en estos casos el laboratorio de bioquímica de la Universidad de France Tamay, en los cuales se ha procedido a tomar una toma de muestra tanto de manera capilar y de sangre venosa, para el cual se ha hecho un fraccionamiento de este espécimen como tal y, evidentemente, acondicionamiento de los reactivos y del material volumétrico que se va a utilizar más que todo en la parte espectrofotométrica. Conforme a ello, se ha hecho un acondicionamiento de equipamientos que es muy diferente al manejar de un simple aparato como se considera un glucómetro, ¿verdad? Entonces, nosotros, frente a un equipamiento que es muy diferente a nivel espectrofotométrico, se ha hecho las correcciones de calibración y todo ello. Posteriormente, se ha hecho un procesamiento de estas muestras, se ha obtenido unos datos que se llaman absorbancias, se ha hecho unos cálculos de las muestras, se ha hecho obtención de estos resultados y, frente a estos resultados, ahora tenemos que ver realmente el proceso de validación, o sea, decir si realmente es el resultado que va a emitir un resultado aleatorio, decir si está correcto, si es verdadero o falso, si puede ser un verdadero o positivo, un falso o positivo y demás. Conforme a ello, se ha hecho una comparación de métodos tanto por el método del glucómetro como el método espectrofotométrico y, frente a esto, se ha hecho un informe de resultados que ahora le va a plasmar la señorita universitaria. Le doy la palabra a la señorita, por favor. Buenas tardes, miembros del tribunal, doctor, compañeras. En esta parte, ya les puedo decir más que todo, se vieron las muestras que quedaron caracterizadas justamente de la siguiente manera, sacando lo que es tanto por glucómetro y espectrofotometría, la media, la varianza, desviación estándar y el coeficiente de varianza, en donde podemos dar como finalidad claramente la variación, que es del 8,6% en lo que es la parte del glucómetro y en la parte de espectrofotometría, lo que es un 13%. ¿Qué nos da a indicar esto? Que en la parte del glucómetro hay mucho, lo que es muy poca variación en la parte de la toma de resultados de los datos y en la parte del espectrofotometría existe mucho más variación. Como se podemos observar en la siguiente página, existe, gráficamente podemos determinar el espectrofotómetro tiene mucha más varianza y aparte también, rescatando lo que es en la parte bioquímica, que usamos más lo que es el espectrofotómetro, vamos a ver que este está respaldado con su calibración, que esto nos da según el IPMETRO, que es el Instituto Boliviano de Metrología, que van a brindarnos unos servicios que va a ser lo que es el material de calibración y verificación, que es lo más importante, aparte de ensayos de aptitudes, reglamento técnico y análisis de ensayos de aprobación, justamente la aprobación del modelo. Este Instituto Boliviano de Metrología es referente a lo que es en materia de calidad, contribuyendo a lo que es el fortalecimiento del modelo económico, social, comunitario y productivo, lo que va a promover a lo que es la innovación, garantizando la competencia técnica y la confianza y transparencia con estos servicios de excelencia, ya que también utilizamos los sueros, lo que es en blanco el suero estándar, el suero control 1 y el suero control 2 patológico. En el suero control 1, como vemos en las tablas, nos dio lo que es dentro del rango de un 97% en el control 1 y en el suero control 2, que ya es el patológico, dentro del rango de un 219. Y legramos sobre eso. En donde podemos llegar a que se cumplió con nuestros objetivos, logrando justamente en la parte del análisis laboratorial, los especímenes que se obtenieron tanto por función capilar, lo que es para el glucómetro, y por vía venosa, lo que es para el espectrofotómetro. Y luego también se logró emplear el control de calidad para validar estos análisis, que va a implicar el método de espectrofotométrico, más que todo salvando lo que es esto, en la parte de bioquímica, que es más importante para el bioquímico este método. Muchísimas gracias. Perfecto. Felicidades por su linda exposición. Vamos a dar paso a las preguntas ahora y vamos a invitar al doctor Bruno Lima, que se encuentra presente, para que por favor nos colabore con alguna observación, sugerencia que tenga. Adelante, por favor, doctor Bruno Lima. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a todos. El tema está muy interesante, ¿no? Felicidades al doctor que está haciendo la dirección del proyecto. Miré, interesante. ¿Y qué? Bien, la palabra. Bueno, ante todo, también lo recibo con todo cariño lo que usted agradece, por esa parte, porque, bueno, es muy importante esto, ¿no? La utilidad que se puede dar a la población como tal partiendo de nuestra casa de estudios es realmente demostrar que primero somos un equipo dinámico. O sea, que nosotros, tanto la parte de medición, licenciados en enfermería, y todo ello debemos trabajar de manera simultánea, no obviando procedimientos laboratoriales, no obviando procedimientos invasivos y demás que puede realizar uno u otro profesional a la optativa de utilizar equipos que se puede decir, que pueden ser aforáneos o espontáneos como tal, ¿no? Se está viendo mucho que por equipos que son obsoletos, si se puede decir así, que son equipos que no te ofrecen garantía de resultados, de calidad, de precisión, lamentablemente se están pudiendo dar diagnósticos hasta falsos. Porque si bien estos equipos pueden existir, ya han existido desde hace tiempo, no es algo nuevo, no es algo que recién ha venido a Bolivia desde el 2000, se puede hablar desde la época de los 90, todo ello, que lamentablemente mucho de la parte médica se está incluyendo a que esto se utilice como diagnóstico y no así para un control o un tratamiento que se ha visto a este equipo que esa es su finalidad y no así obviando a la parte bioquímica como lo hacen muchos profesionales. Entonces nosotros en conclusión queremos dar a notar que si uno quiere tener un resultado concluso, determinativo, exacto como tal, tiene la parte bioquímica que les puede ayudar y asesorar a todos ellos. Ya, perfecto. Muy interesante, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Zambrana y a todo el equipo que lo ha acompañado en la realización de esta investigación. Les agradecemos por su participación. Buenas tardes y damos la bienvenida a Estefanía. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Estefanía Poma Galvez, estudiante de la carrera de odontología de la Universidad de la Universidad de Francia de Mayo del Alto. Les voy a presentar el artículo científico sobre recursos empleados para la higiene oral en estudiantes de odontología en la ciudad del Alto en la gestión 2023. Bueno, mantener una cavidad bucal limpia y libre de microorganismos reside en tener buenos hábitos de higiene dental y utilizar correctamente los recursos como el cepillo dental, hilo dental, colutorio y visitas al odontólogo para una profilaxis. La importancia de nuestro proyecto científico servirá para conocer el uso de los recursos empleados para la higiene oral. Los recursos en la higiene dental son materiales de mucha importancia porque se emplean con la finalidad de mantener una cavidad bucal ideal y evitar cualquier tipo de problemas bucales. Además, el no usar estos recursos nos puede a diferentes factores como son los bajos ingresos económicos, el tiempo y la responsabilidad de la salud bucal. La desinformación del correcto lavado de los dientes, el uso del hilo dental y el colutorio pueden alterar el funcionamiento y la estética de las piezas dentales. A consecuencia, los estudiantes pueden llegar a presentar signos y síntomas como son la caries dental, halitosis, gingivitis, periodontitis y desórdenes a nivel bucodental. Nuestro objetivo general es determinar los recursos empleados para la higiene oral en estudiantes de la carrera de odontología de la Universidad Franz Tamayo de la Ciudad del Alto, gestión 2023. Los métodos utilizados fueron de enfoque cuantitativo por los porcentajes y niveles de los resultados a alcance de estudio fue exploratorio porque no cuenta con antecedentes científicos. Por la intervención del investigador es longitudinal por el uso del cuestionario en la recolección de datos. El diseño de investigación es no experimental porque no interviene el investigador y el inicio del estudio es prospectivo, el muestreo no probabilístico y la encuesta aplicada a 57 estudiantes. Bueno, los resultados, nuestra muestra fue de 57 estudiantes usan el cepillo dental, 30 estudiantes usan hilo dental, 24 no lo usan, 35 usan colutorio, 21 no usan colutorio, 35 estudiantes acuden a profilaxis dental, 21 estudiantes no acuden a profilaxis dental, en donde nos indican que un 66% usan hilo dental, un 84% usa colutorio y un 84% acude a una visita con el odontólogo para una profilaxis dental. En el siguiente cuadro de distribución porcentual de la frecuencia de uso de recursos para la higiene oral en los estudiantes de odontología UNIFRAN 2023 se ve la frecuencia del cepillado, la frecuencia de uso de hilo dental y la frecuencia de uso de colutorio, en donde predomina de 38 estudiantes que se cepillan dos veces al día, seguido de 27 estudiantes que lo hace o cree necesario. En la frecuencia de uso de hilo dental, 27 estudiantes dijeron que usan el hilo dental tres veces al día, 24, dos veces al día, 20 cuando lo creen necesario y la frecuencia del colutorio, 27 estudiantes dijeron que lo usan solo cuando lo creen necesario, 23 estudiantes tres veces al día y 21 tres veces al día. En la distribución porcentual de la frecuencia de profilaxis odontológica en estudiantes de odontología UNIFRAN 2023 se ve que 17 estudiantes acuden a profilaxis solo cuando tienen un problema odontológico, 26 estudiantes acuden cada tres meses, 33 estudiantes cada seis meses y 24 estudiantes cada año. Adelante. En la distribución porcentual de la frecuencia del uso de los recursos se ven que predominan en un 66% los que usan hilo dental, un 84% que usan colutorio, un 84% que acuden a profilaxis dental y en la frecuencia de uso de recursos para la higiene dental predomina 38 estudiantes que se cepillan dos veces al día, 27 estudiantes que lo hacen tres veces al día, 20 estudiantes lo hacen cuando lo creen necesario. En la frecuencia del uso del hilo dental, 27 estudiantes dijeron que usan tres veces al día el hilo dental, 20 cuando lo creen necesario, 27 dijeron que usan colutorio, 23 tres veces al día y 21 estudiantes dijeron que lo hacen dos veces al día. En la distribución porcentual de la frecuencia de profilaxis odontológica vemos que 17 estudiantes dijeron que acuden a la profilaxis odontológica cuando tienen algún problema odontológico y 26 estudiantes acuden cada tres meses. 33 estudiantes acuden cada seis meses y 24 estudiantes lo hacen cada año. Bueno, en la conclusión se identificó que los recursos más utilizados en la higiene oral de los universitarios de odontología es el cepillo dental seguido del colutorio y la profilaxis odontológica. Sin embargo, la frecuencia del uso de la evidencia del cepillado se da un mayor porcentaje de dos veces al día. Así también llama la atención un gran porcentaje que utiliza el colutorio cuando lo cree necesario. Se demostró el uso incompleto de los recursos de higiene oral de los participantes denotando y un riesgo para su salud bucal. Muchas gracias que tenía excelente su trabajo muy bonito. Vamos a dar paso a las preguntas invitando al doctor Bruno Lima. Doctor. Hola. Sí, lo escuchamos. Por eso no está abajo. con personas y hacer una educación odontológica no es fácil. Es complejo porque todos hablan que se pilla los dentes de forma correcta, que utiliza los materiales de forma correcta y sabemos que no. ¿Cuál tu mayor dificultad cuando empezase la investigación? Correcto. Bueno, nuestra principal dificultad fue de que no contábamos con antecedentes de información científica. Es decir, no teníamos ninguna información previa de la cual nosotros podamos poder seguir desarrollando esta información. Sin embargo, tuvimos que desarrollar y empezar en la recolección de datos para crear un alcance de modo que nuestro artículo científico sirva a los demás como ayuda y también de modo de que nuestro artículo le sirva a modo de que pueda investigar con datos ya certeros, ¿no? Es decir, nosotros ya a partir de nuestra investigación ya se cuenta con artículos científicos para poder seguir del mismo tema o irnos a un tema mucho más detallado. Ya, perfecto. Esa parte experimental es muy importante porque la gente también tiene que tener conciencia de la necesidad que tienen los dentes, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Estefanía. Felicidades, linda exposición. Buenas tardes, continuamos con las presentaciones y ahora vamos a presentar a la doctora Eliana Ceballos Alcócer y nos va a presentar el trabajo de investigación de prevalencia de la enfermedad periodontal y los factores de riesgo que están asociados en la atención de la clínica odontológica Unifrance C del Alto en la gestión 2 del 2022. Bienvenida y adelante, por favor. Buenas tardes, un gusto presentar el siguiente trabajo que ha sido la prevalencia de la enfermedad periodontal y los factores de riesgo que están asociados en la atención del clínico odontológico Unifrance en la gestión 2 del 2022. Como todos sabemos, la enfermedad periodontal es una enfermedad agresiva que no es recuperativa ni regenerativa. Dentro de esta enfermedad periodontal tenemos lo que son las ingibitis y las periodontitis. La ingibitis va a llegar a afectar a lo que es el tejido blando y la periodontitis va a afectar a nuestro tejido de sostén y va a afectar a lo que es el hueso y el ligamento periodontal. Ambas enfermedades tienen una gran prevalencia ya que en Latinoamérica según la OMS tiene el 43% de prevalencia en la población latinoamericana. El presente trabajo tiene como determinada la prevalencia de la enfermedad periodontica según sus factores de riesgo que están asociados a la atención de los pacientes de la clínica odontológica unifrance. ¿Cuál ha sido nuestro objetivo específico? Determinar la prevalencia de la gingivitis periodontitis también determinar la incidencia de los índices periodontales y determinar la cantidad de personas que presentan salud periodontal. ¿A qué se refiere con salud periodontal a aquellas personas que no presentan ningún tipo de enfermedad periodontal? Quiere decir personas con periodontos sanos. La ha sido nuestra muestra han sido 417 pacientes atendidos entre 3 y 70 años de edad son los que se atienden a la materia de periodontia para los cuales hemos evaluado a través de nuestra historia clínica que se realice en la materia todo esto se ha confeccionado para la materia de periodontia. Como podemos observar en la primera imagen tenemos lo que son los índices gingivales en el índice gingival vamos a valorar lo que es la inflamación gingival en el índice de placa bacteriana evaluamos lo que es la acumulación de la placa bacteriana como evaluamos marcando las paredes o las caras donde se encuentra el acúmulo de placa bacteriana ¿cómo vamos a llegar a marcar esto? a través de la pastilla reveladora de placa bacterial esto se da al paciente y el paciente va a esparcir por toda la cavidad bucal y va a darnos las manchas en las paredes que se ha pigmentado y el índice de higiene o el IOS también que lo llamamos este índice nos va a dar la calidad de higiene bucal que presente el paciente para lo cual también hemos hecho un registro epidemiológico donde vamos a evaluar lo que es el índice de placa bacteriana pues todos nosotros en la prevalencia de la enfermedad periodontal hemos logrado identificar que la gingivitis o sea en todos los pacientes que se ha atendido presenta un 52% de incidencia ¿ya? un 43% en lo que es en periodontitis y un 5% acude a a la universidad personas que presentan una salud periodontal ¿cómo cómo se ha atendido según la cantidad y 62 personas presentan periodontitis no sé si se logra entender esa parte ¿ya? gracias podemos observar la prevalencia del índice de personas esto ya no estamos hablando en porcentaje estamos hablando en personas ¿ya? 218 personas tenemos con gingivitis 180 personas con periodontitis y 21 personas son las que están con salud periodontal según los estudios que hemos hecho a través del índice solo con el índice gingival las personas que presentan inflamación gingival es un 85% y un 15% no presenta según el DIOS como les comentaba el DIOS es un índice que nos va a ayudar a controlar o a ver lo que es la higiene bucal esto nos da por la manera de las técnicas de cepillado que va a presentar el paciente o las técnicas que él presenta de higiene bucal ¿qué podemos ver? en el total de los pacientes estudiados un 87% las personas atendidas no presentan buena higiene bucal o se presenta una mala higiene bucal un 11% va a presentar lo que es higiene bucal regular y un 2% presenta una higiene bucal buena lo que podemos ver según nuestra discusión ¿ya? que las periodontitis o periodontopatías inflamatorias crónicas van a ocupar el segundo lugar en enfermedad bucal más prevalente seguido en el primer lugar tenemos lo que es la cáliz dental y en el segundo lugar tenemos lo que son periodontopatías mayormente estas periodontopatías van a abarcar a las personas mayor igual a 35 años de edad en nuestra universidad con las personas atendidas hay bastante incidencia de lo que es ingivitis y periodontitis en personas menores a 35 años de edad no tienen una buena educación en lo que es higiene bucal y como conclusión nosotros podemos evidenciar y hemos podido ver porque una una terapia periodontal que nosotros le llamamos no tiene es nuestro pernazita presenta varias sesiones varias entonces hemos podido evidenciar que el paciente llega con un problema gengival llegamos a su diagnóstico a través de los índices periodontales a través de la medición de bolsa de todo un periodontograma que realizamos aquí en la clínica hemos ido a evidenciar que con el tratamiento la terapia periodontal aparte de la administración de aditamentos complementarios en su higiene bucal el paciente ha podido mejorar técnicas de higiene bucal ha podido mejorar lo que es la lesión periodontal o la afección con la cual el paciente ha venido a la clínica y más que todo hemos podido regenerar o devolver el periodonto a una salud periodontal del paciente entonces el paciente se ha podido ir satisfecho con todo el tratamiento que ha recibido en la clínica y con eso concluiría mi presentación muchísimas gracias doctora Eliana Ceballos vamos a dar curso a las observaciones que tenga el doctor Bruno Lima felicidades por su presentación y doctor Lima adelante por favor doctora muy buenas tardes mis consultas son muy breves como podemos hacer la prevención para la población de las incidencias de las enfermedades odontológicas en ese sentido esta prevalencia periodontal ya como podemos bajar ya como podemos disminuir y prevenir esta técnica de cepillado una adecuada técnica de cepillado que te siga las instrucciones del odontólogo y tres llegar a que el paciente utilice lo que son conductores bucares y lo de tal que es muy importante y tratar de eliminar que el paciente utilice cualquier instrumento para retirarse algún tal vez alimento que se hayan quedado dentro de lo que es papel interdental o espacios interdentales porque eso es lo que perjudica y lesiona nuestra encía y además que es muy común en nuestra población lo que es el acúlico de coca eso también afecta bastante a lo que es el periodonto el periodonto reacciona a los ácidos entonces si el paciente consume coca que es una sustancia bastante ácida a lo que va a soltar entonces hace que el pH salarial aumente y va a producir una disminución una alteración en el tejido periodontal entonces no va a llegar a eso con lo que no se va a cepillar o no presente una buena higiene bucal entonces aumenta más la prevalencia de la enfermedad periodontal perfecto doctor muchas gracias porque es un caso de salud pública por lo visto ¿no? sí es el segundo está en el segundo lugar de las enfermedades bucales que abarca a nivel mundial en cita en cuarenta y tres por ciento de Latinoamérica muchas gracias doctora y felicidades continuando con estas jornadas unifranas de investigación ahora vamos a presentar el trabajo que ha sido realizado por la doctora Eliana Ceballos-Salcócer y todos sus estudiantes María Mamani Sandra Pasa Iván Pacheco Vladimir Castillo Jonathan Clares Valeria Choque Wilmer Poma Delia Quispe Heiset Pai y Mariana Arellano adelante por favor quien va a presentar el trabajo es Sandra bienvenida Sandra hola muy buenas tardes distinguidos miembros del jurado y público en general me presento mi nombre es Sandra Pasa Pasa y soy estudiante de esta prestigiosa casa universitaria sede del alto de la carrera de odontología y me encuentro ante ustedes para exponer nuestro artículo de investigación el cual lleva por nombre evaluación de radiación en esmalte y dentina en piezas dentarias estructuradas con composite preparadas a través de la despotinización con hipoclorito de sodio clorexidina agua destilada y la utilización de lavado ácido por ende doy inicio al desarrollo con una introducción especificando que el adhesivo es una sustancia química que al colocar la misma logramos obtener la retención óptima y duradera entre el esmalte y dentina a la resina lo cual es el propósito de su utilización también entendamos que para realizar un tratamiento de restauración necesitamos una buena adhesión de la misma forma diferentes materiales especialmente diseñados para cumplir sus funciones en las piezas dentarias esto por medio de distintos tipos de ácido las cuales van a modificar la superficie en este trabajo lo que hicimos fue quitar los elementos inorgánicos de la capa más externa del esmalte y eliminamos el smooth layer por el cual lograremos microretenciones en toda la superficie tratada para determinar los objetivos del trabajo nos hicimos la siguiente interrogante ¿qué adhesivo se adhiere mejor al esmalte dentina y composite? por lo tanto nuestro objetivo general es evaluar la adhesión en esmalte y dentina en piezas dentarias estructuradas con composite preparadas a través de la desproteinización con hipoclorito de sodio clorexina agua de sila y la utilización de gravado ácido nuestro objetivo específico son dos la primera observar en el microscopio la adhesión que existe en el esmalte y la dentina según la desproteinización y el gravado ácido dos identificar el adhesivo que mejor se adhiere al esmalte y la dentina metodología con los objetivos ya anteriormente mencionados se llevó a cabo el artículo con una metodología de estudio experimental in vitro lo cual los materiales que utilizamos fueron el adhesivo en single bond adhesivo ámbar adhesivo de universal peak ultra dent además de 27 piezas dentarias 9 frascos de plásticos medianos resina hipoclorito de sodio al 5% clorexidina al 2% ácido grabador suero fisiológico guantes agua espátulas de resina cabibrux lámpara de fotocurado motitas de algodón micromotor disco de diamante de metal y microscopio aquí tenemos una vista de todos los materiales en muestras en el marco de esta investigación para realizar el trabajo preparamos las muestras se utilizaron 27 piezas dentarias sanas las cuales estuvieron sumergidos en suero fisiológico in vitro conservándose durante 2 semanas esto para que podamos limpiar los respectivos dientes y eliminar posibles restos que tal vez puedan interferir en nuestro trabajo además de hidratarlos una vez pasado la primera semana realizamos las cavidades profundas en las piezas dentarias esto de clase 1 después los mismos fueron nuevamente sumergidos en suero fisiológico para este punto las piezas están completamente limpias libres de residuos que tal vez pueden interferir en el trabajo un dato interesante es que observamos un ligero blanqueamiento acá observamos las dividimos en 3 grupos las cuales con sus respectivas subdivisiones también utilizamos los 3 tipos de adhesivos el adhesivo single bond adhesivo ámbar y el adhesivo universal acá observamos una vista mejor de los grupos y sus subdivisiones subdivisiones pasos ya con lo anteriormente hecho lo que hacemos ahora es retirar el suero fisiológico luego se procede al secado con aire comprimido para la desminación de cada pieza dentaria se colocó motitas de algodones en el grupo 1 y 2 esto durante un minuto y en el grupo 3 nada más con agua durante un minuto luego lo que hacemos es secar con aire comprimido durante 5 segundos posteriormente con la ayuda de un calvibruge colocamos en dos capas de adhesivo fotopolimerizamos las dos capas durante 15 segundos posteriormente se obturaron con composite dando la anatomía de los dientes nuevamente son sumergidas al suero fisioléico luego las piezas fueron cortadas en sentido vestíbulo palatino lingual y en sentido mesodistal perpendicularmente en plano cruzal utilizando micromotor de baja velocidad con portadisco y disco de metal y pues finalmente observamos por el microscopio la adhesión de cada pieza dentaria resultados gracias a la observación por medio del microscopio pudimos obtener los resultados de cada uno de los grupos tomemos en cuenta que al realizar el corte se considera que son 18 piezas dentarias sigamos grupo 1 tenemos el cuadro comparativo con sus respectivas adhesivos además de su adhesión en esmalte dentina vemos una fotografía de antes y después de las presentarias además de una vista por el microscopio también tenemos las tablas y los gráficos la interpretación en los grupos obtenidos en este grupo los mejores adhesivos fueron ámbar y pic a esmalte dentina a través de la despoternización con cloroxidina al 2% grupos bueno de la misma forma el cuadro comparativo viendo la adhesión en esmalte dentina también además de la fotografía tenemos las tablas y los gráficos interpretación en este grupo los resultados obtenidos el mejor adhesivo fue ámbar teniendo un mayor porcentaje de adhesión a esmalte dentina a través de la despoternización con hipoclorito de sodio al 5% grupo 3 de la misma forma con su respectivo cuadro comparativo las tablas y los gráficos para que podamos entender mejor la adhesión que tuvieron en los resultados obtenidos en este grupo el mejor adhesivo fue single bond teniendo un mayor porcentaje de adhesión a esmalte y dentina con el agua en resultados de forma general el adhesivo ámbar fue buena adhesión en esmalte y dentina a través de la despoternización con clorexina al 2% e hipoclorito al 2% hipoclorito de sodio al 5% pero hubo mala adhesión con agua tanto en esmalte y dentina el adhesivo a PIC buena adhesión en esmalte y dentina a través de la despoternización con clorexina al 2% y agua pero mala adhesión con hipoclorito de sodio al 5% single bond buena adhesión en esmalte y mala en dentina a través de la despoternización con clorexina al 2% buena en esmalte y dentina a través del hipoclorito de sodio al 5% pero por último con agua resultó mala en dentina pero buena en esmalte discusión una ventaja de este artículo es que busca comparar el adhesivo entre 3 diferentes adhesivos lo cual aplicándolas en esmalte y dentina cada grupo con distintas formas de desmineralizaciones como ya se había mencionado anteriormente al comparar los resultados de los 3 adhesivos se observa que hay diferencias en la adhesión ya que influirá la condición en la que se realizó el experimento esto abarcaría el preparado del experimento la conservación de los dientes las 3 diferentes formas de desmineralización y la despoternización la forma de almacenaje de los dientes de prueba también según otras investigaciones la despoternización antes del grabado ácido en el esmalte primario incrementa la adaptación marginal e incrementa la hibridación de la resina y el esmalte primario otro estudio se realizó con grabado ácido despoternización y grabado ácido más despoternización en base a los resultados obtenidos en esmalte dentina se puede concluir que al utilizar la técnica de despoternización se obtuvo mayor resistencia al desprendimiento al comparar los resultados se evidencia distintas formas de investigación y experimento pero tienen el objetivo de informar y dar un vistazo de la forma de adhesión con distintos tipos de despoternización conclusión de acuerdo a esta investigación a los resultados obtenidos se concluye que se logró obtener por medio del microscopio la adhesión que existe en el esmalte dentina de cada pieza dentaria con despoternización y grabado ácido dando como conclusión final el adhesivo que mejor se adhiere al esmalte dentina es el adhesivo ámbar seguido de los adhesivos sin clevón y adhesivo universal PIC gracias muchísimas gracias felicidades por el interesante trabajo vamos a dar espacio ahora a las preguntas invitamos al doctor Bruno Lima adelante por favor doctor buenas tardes Sandra muy bueno trabajo muy lindo la interacción que ustedes están haciendo en la parte investigativa esa fomentación que tiene de conocimiento siga así toda la carrera y cuando sale también porque necesitamos de investigadores el mundo está escasco prácticamente de investigadores ¿no? está excelente trabajo me gustó la interacción que hiciste y me explica cómo se puede trabajar ese material dentro de la clínica con los pacientes bueno esto se utiliza para restaurar las cavidades que hicimos ¿no? esto tal vez puede ser por caries y nosotros lo que hacemos es pues eliminar la caries y dejar una cavidad lo cual necesitamos un adhesivo para que pueda adherir al esmalte además del composite que esto el composite sirve también para restaurar el diente la forma de anatomía de los dientes completando la pregunta ¿en qué parte nos ayudaría? nos ayuda bastante en lo que es la adhesión o sea para que el material tenga mucho más tiempo en la cavidad al fortalecer lo que es la adhesión nosotros vamos a prolongar la vida del material en la cavidad a mejor adhesión mayor tiempo de vida en la cavidad de la cavidad doctora parabéns sus alumnos están excelentes felicidades por el trabajo gracias continuamos con las presentaciones y ahora vamos a invitar a Alejandra Chura quien nos va a exponer sobre la valoración de la microfiltración de ionómero de vidrio 3M vitrebón fotopolimerizable y autopolimerizable que tac molar en piezas dentarias adelante por favor Alejandra muy buenas tardes presente jurado un gusto tenerlos acá el artículo científico que voy a explicar mi persona Alejandra Madelín Chura cero de la carrera de odontología de intersemestre voy a indicar sobre lo que es la valoración de la microfiltración de ionómero de vidrio 3M vitrebón y la fotopolimerizable y autopolimerizable del que tan molar de las piezas dentarias y estos son los integrantes de mi grupo perdón ya como introducción los ionómeros se emplean del tratamiento de restauración dentales debido a sus propiedades como capacidad de adherirse químicamente a las estructuras dentarias biocompatibles a una cavidad profunda por el alto peso molecular de su ácido y la composición del líquido ya también podemos decir como dos puntos importantes que tenemos que sería sobre yo número como introducción los ionómeros se emplean un tratamiento de restauración dentales debido a sus propiedades como capacidad de adherirse químicamente a la estructura dentaria biocompatibles en sus cavidades profundas por el alto peso molecular de su ácido de la composición del líquido bueno tendríamos aquí dos puntos importantes que sería el ionómero de vidrio fotopolimerizable y el ionómero de vidrio autopolimerizable son categorías en el primero son categorías especiales de material de ionómero de vidrio que se puede fotopolimerizar eso que quiere decir que estos se necesitan mediante una luz visible sin embargo los ionómeros de vidrio autopolimerizable son variantes del ionómero de vidrio conversionales que inducen mediante un proceso de autopolimerización es decir que esta no tiene una necesidad o una fuente de luz externa bueno como objetivo general el artículo científico es evaluar y comparar el nivel de microfiltración en las tizas dentarias tratadas con el ionómero de vidrio fotopolimerizable y autopolimerizable como primer punto como segundo punto tendríamos que comparar la microfiltración entre el ionómero de vidrio fotopolimerizable y el autopolimerizable para qué para determinar si existe una diferencia significativa en su capacidad de llave como tercer punto tendríamos lo que es analizar los resultados obtenidos y discutir las implicaciones clínicas de la microfiltración en relación a la selección del uso de ionómero de vidrio autopolimerizable y fotopolimerizable en la odontología ahora aquí vamos a hablar sobre lo que es la metodología experimental tendríamos tres puntos importantes que serían los materiales métodos y prácticas en obturaciones empecemos con los materiales los materiales para este estudio se emplearon en los siguientes elementos 10 piezas dentales naturales líquido acondicionador azul de metileno agua destilada ácido grabador esmalte para uñas ionómero de vidrio autopolimerizable papel para afinado ionómero de vidrio fotopolimerizable frascos de vidrio y un microscopio ahora vamos a hablar sobre los métodos y las prácticas de una obturación autopolimerizable del que tan mola bueno como primer paso lo que hemos hecho es hidratar las piezas con agua destilada durante 10 días como segundo paso se realizó las cavidades tipo 1 black pasamos a sellar el lápice de la pieza dentaria con la sierra y el esmalte para uñas se procede a secar las piezas dentarias también podemos dejar pasar las piezas dentarias pasamos a secar las piezas dentarias con azul de metileno y lavado con agua por 5 minutos introducir las piezas dentarias con el azul de metileno por 30 minutos aplicar el que tan molar hasta llegar a su fragua y terminamos cortando las piezas dentarias por la mitad para obtener una microfiltración y ver en el microscopio procesos de práctica de obturación de fotopolimerizable 3M vitrebon aquí vamos a hablar también de los métodos y de los procesos de práctica como primer punto también empezamos a limpiar lo que son los dientes con agua destilada por un lapso 10 días también se requiere 5 piezas dentarias para secar cavidades profundas sanas a tratar procedemos a obturar las piezas de vitrebon 3M y polimerizar después pasamos a sumergir en azul de metileno por 30 minutos lavar las piezas dentarias continuamente con agua por 5 minutos y cortar la pieza de igual manera por la mitad para obtener la microfiltración con el microscopio ahora vamos a determinar el grabado de la microfiltración tenemos 4 grados importantes que es el grado 0 donde no existe filtración en la cavidad el grado 1 donde solo hay filtración en la mitad exterior de la restauración y el grado 2 donde existe filtración en toda la restauración y el grado 3 donde la filtración sobrepasa la restauración como resultados en caso de las de las piezas 47 y 28 las que tomamos se muestra que son molares y premolares se utilizó yonúmero de vidrio vitrebon y se observó que el nivel de filtración llegó a ser un grado 3 eso que quiere decir que sobrepasa la cavidad y en las piezas 38 y 48 en el yonúmero vidrio de Ketak molar las piezas 48 y 38 se observa que tienen la filtración menor es un grado 0 donde no existe filtración y en el grado 1 respectivamente hasta la mitad tenemos aquí los gráficos de barra podemos ver que podemos encontrar en el vitrebon mayor filtración y menor filtración en el en el Ketak molar bueno como discusión Esteban Steven y Adriana Castro obtuvieron una mayor microfiltración en preparaciones de yonúmero de vidrio en autocurable en el azul de metileno Girmas en 2005 encontró una mayor microfiltración en las restauraciones de yonúmero de vidrio autocurable en el azul de metileno en este trabajo se observó una mayor microfiltración en el yonúmero de vidrio fotopolimerizable 3M vitrebon y también se pudo observar menor cantidad de microfiltración en el yonúmero autopolimerizable del Ketak molar como conclusión podemos decir que existe una diferencia significativa en cuanto a los valores de microfiltración de 3M de vitrebon y el número de vidrio fotopolimerizable y en el Ketak molar bueno los resultados que indican en la microfiltración del Ketak molar es que tiene mayor filtración y eso no emite un buen sellado y en el vitrebon sí porque tiene una menor microfiltración y eso es beneficioso para las restauraciones dentales muchas gracias por su interés muchísimas gracias felicidades por mi exposición y por el trabajo tan interesante vamos a dar paso ahora y vamos a invitar en realidad al doctor Mauricio Navadenz para que por favor nos colabore con alguna observación que él tenga en relación a este trabajo doctor Navadenz bienvenido muchas gracias muchas gracias doctora muy bonita el tema interesante porque nosotros trabajamos con el ionómero todo todo el tiempo quería consultarles entonces bueno nos podrían indicar qué es lo que es aconsejable utilizar el ionómero autopolimerizable o fotopolimerizable que todos ustedes creen que es mejor para realizar un ionómero base no no estamos hablando de ionómero de restauración según 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 el trabajo de investigación que se realizó estamos aconsejando como base cavitaria un ionómero autopolítico ya que presenta menor microfiltración hacia la dentina podríamos decir ya que según podemos observar que el fotopolimerizable como base presenta mayor filtración porque puede ser por la contracción que tiene el ionómero al exponerse la luz presenta mayor microfiltración entonces sería consultar ionómeros autopolimerizados no sería recomendable dar los ionómeros para base cavitaria con nosotros según el estudio un autopolimerizado ya y no han hecho el estudio en el ionómero de restauración o ionómero dicho como restaurador ionómero de base no han tomado en cuenta el ionómero de restauración no saben cómo es el resultado cómo se podría comparar con un un poquito más fuerte doctor por favor no lo escucho bien han comparado o han pensado en hacer el estudio con los ionómeros de restauración saben cómo se comporta el ionómero de restauración en relación a la contracción o a la filtración posiblemente podríamos lograr hacer ese estudio ya que como en las cavidades para niños usamos ionómero de restauración más que todo el ionómero de restauración presenta más resistencia al desgaste se podría hacer ¿no? el estudio presente ya ya no eso eso es lo eso es las únicas preguntas ¿y por qué han tomado en cuenta el vitremés? bueno porque tiene mayor según el protocolo tiene mayor adhesión a las paredes dentinarias tiene mayor resistencia también ¿en comparación a qué? el ionómero autoponimerez pero hay diferentes tipos de ionómeros no solamente el vitremés ¿no? ¿por qué están tomando en cuenta esa estamos tomando de la misma marca estamos haciendo lo que es el que tan molar de 3M y el vitremómero de 3M para ver la diferencia en el tipo de para ver cuál es el que tiene menor microfiltración al momento de aplicar en la cavidad ya bueno está dirigido a una a una a una a una fábrica ¿no? a un a un solo a un solo digamos aún no son aún en sí una selección de un solo producto de la misma marca ya ¿y es el que ustedes utilizan? sí el que estamos utilizando ya entonces ustedes recomendarían el cuál de los dos para el trabajo en clínica para que tomemos en cuenta ¿no? para que podamos aplicar eso según el de micro según la microfiltración nosotros recomendaríamos lo que es el autopolimerizable mira pero ¿cuál es una de las ventajas del fotopolimerizable que tiene menor tiempo de trabajo que es comparación del autopolimerizable ya ya pero el éxito es mayor con el autopolimerizable entonces tendríamos que considerar digamos si es mayor con auto para para asesoración digamos ¿no? ya excelente doctor muchas gracias como bases capitales perfecto gracias gracias doctor por su intervención gracias doctor por el trabajo que está asesorando y vamos a dar el paso al siguiente trabajo muy buenas tardes continuamos con las presentaciones ahora vamos a recibir a Damaris Valvina Chapaza que junto a sus compañeros y a su asesora Eliana Rivalios nos van a presentar la investigación sobre la resistencia y la tensión de las resinas Opalis 3MZ350 y forma en piezas dentales obturadas expuestas a vino tinto coca cola y café adelante por favor y bienvenida buenas tardes distinguidos miembros del jurado me presento soy la estudiante de la carrera de odontología de quinto semestre de sede el alto el presente trabajo lleva como título resistencia a la tensión de las resinas Opalis 3MZ350 y forma en piezas dentales obturadas expuestas a vino tinto coca cola y café bien como introducción la odontología ha evolucionado mejorando la estética y funcionalidad de las restauraciones dentales los pacientes buscan resultados estéticos naturales y duraderos la técnica del grabado ácido y las resinas compuestas permiten restauraciones conservadoras sin embargo factores como la mal higiene bucal y el consumo de bebidas como café coca cola y vino pueden afectar el color y las propiedades de las resinas en este artículo se determinó el impacto de estas bebidas en las restauraciones con la finalidad de que de informar sobre la elección adecuada de materiales de restauración bien como objetivo general hemos planteado con equipo evaluar la estabilidad de color de diferentes tipos de resinas sometidas en sustancias pigmentantes y como objetivos específicos planteamos tres uno la estabilidad de color con café coca cola y vino tinto de la resina opalis forma y 3M dos comparar la estabilidad de color de las resinas sometidas a sustancias pigmentantes como la coca cola vino tinto y café y como último identificar el mejor rendimiento de cada resina los materiales a utilizar para este trabajo de investigación eran nueve piezas dentarias naturales frascos de vidrio medianos guantes desechables las resinas tanto que es forma opalis y 3M ácido grabador single bone 3M espátula para resina cabibrus lámpara de fotocurado café coca cola vino tinto y por último el colorímetro de cromascope la metodología para este trabajo de investigación fue de tipo experimental in vitro sometiendo nueve piezas dentarias naturales sanas donde se realizó una limpieza alineando residuos de tejido blando del exterior cada pieza dentaria individualmente clases tipo 1 2 y 5 se seleccionó tres pintarias de forma aleatoria y así lo dividimos en tres grupos el primer grupo se utilizó la resina 3M se realizó grabado total de ácido fosfórico durante 20 segundos se lavó y se secó con un adhesivo en las paredes de la cara se fotopolimerizó y se colocó la resina en capas sucesivas fotopolimerizando cada capa y en el grupo 2 vamos a tener a la resina forma también se siguió un procedimiento similar al del grupo 1 aplicando ácido fosfórico adhesivo y fotopolimerizando la resina en capas sucesivas y en el grupo 3 vamos a utilizar la resina opalis nuevamente se aplicó ácido fosfórico adhesivo y se fotopolimerizó la resina en capas sucesivas los resultados ya de este trabajo de investigación lo tenemos aquí en esta tabla en datos estadísticos el presente trabajo de investigación inició con nueve piezas obturadas que tenemos en la columna de válidos y nueve sustancias de las cuales a su vez las nueve sufrieron algún tipo de pigmentación sin tener ningún margen de falla teniendo como perdidos cero según el tipo de resina se tuvo como resultado opalis como un menor porcentaje en resistencia a la tensión seguido de la resina forma teniendo como porcentaje de 66.7 y la resina 3M con un mayor porcentaje en resistencia a la tensión de acuerdo a la sustancia de tensión se catalogó a el vino como una sustancia más pigmentante obteniendo el resultado del 100% total como segundo lugar estuvo la Coca-Cola y con un menor porcentaje se encontró el café como una sustancia menos pigmentante de todas las piezas sometidas a tensión según el nivel de tensión inicial todas las piezas restauradas iniciaron con un código de color que fue 1A110 esto de acuerdo a la colimetría de cromas y el nivel de tensión final ya se tuvo como códigos 220 con un 33.3% 440 con un 44.4% la tonalidad en tercer lugar de 510 con un 55.6% 520 con un porcentaje acumulado de 77.8% y como nivel de tensión final tenemos el código de 540 con un 100% de porcentaje acumulado tomando en cuenta la escala de colorimetría de cromas copo discusión las resinas compuestas son el material de elección para restaurar piezas dentales entre sus principales características se encuentra la estética y similitud con el color natural del diente una de sus ventajas es obtener diversos matices que simulan la tonalidad natural de los dientes y en este estudio pudo observarse la pigmentación experimentada en tres distintas resinas compuestas forma opalis y trecem en las distintas soluciones que fueron sumergidas en café vino y coca cola se puede decir que según otras investigaciones consultadas en la bibliografía existe una coincidencia de que el vino tinto es el agente más pigmentario los factores que incluyen durante el tiempo de exposición a la resina también se calculan en contacto con diferentes bebidas ya obteniendo los resultados finales podemos concluir que hay diferencias significativas en el grado de pigmentación entre las resinas 3M opalis y forma en el experimento se observaron valores más altos de tensión en las muestras de la resina opalis seguidas de la resina forma mientras que en la resina 3M Z350 presentó los niveles más bajos de tensión el vino fue la sustancia que más pigmentó los dientes obturados tanto en la resina opalis como en la resina forma según la colorimetría de chromascope 540 que fue como resultado del código se encontró una diferencia significativa con la sustancia que menos se pigmentó que fue el café en las resinas forma y 3M como resultados iguales de 220 en ambos casos como resultado final la resina 3M mostró ser la más resistente durante el periodo experimental de 5 semanas o 35 días ya que presentó valores menores de tensión en comparación con las otras resinas cuando se sometieron a la sustancia más pigmentante que fue el vino y muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Damari felicidades muy interesante tu trabajo vamos a dar espacio a las observaciones o preguntas que tenga el doctor Mauricio Lavadenza adelante por favor doctor Gracias doctor bueno no me queda muy claro su cuadro de resultados porque en uno de los primeros cuadros significa que la que menor tensión o la que más resistencia la tensión tuvo es la la forma pero en las conclusiones sale con que la 3M es la que tiene mayor resistencia a la tensión entonces quisiera que me expliquen un poquito mejor cuáles cuáles son los parámetros o qué cómo ellos han definido cuál es la la resina que tiene más resistencia a la tensión para que se pueda se pueda utilizar ¿no? o podamos tener un resultado claro ¿Amaris? ¿Amaris? Sí ahora sí bien respondiendo de acuerdo a la misma forma a lo que se preguntaba resultados en sí estaba en medio ¿no? la opalis se dijo que tiene se pigmenta más mientras que la resina 3M resiste más a las tensiones sin embargo la resina forma tuvo resultados tanto en la ¿cuál es la sustancia que más pigmentó a la resina forma? fue el vino el vino pigmentó a los tres por iguales es la sustancia la bebida que más pigmentó tanto a las tres resinas sin embargo en este estudio como objetivo era evaluar cuál era más resistente y en este caso tuvimos como resultado la resina 3M que fue el resultado fue resistente a la tensión sin embargo la resina podría des y en medio y los pales se perdió y saco que el vino es la es la gente que va a teñir más ¿no? ya bueno eso es todo perfectamente muchísimas gracias doctor Lavadés muchísimas gracias a todo el grupo a todos los grupos asesorados por la doctora Elena Ceballos mil felicidades y esperamos los esperamos en una próxima oportunidad muy buenas tardes bienvenidos a esta exposición vamos a presentar ahora a Debbie Ríos y a su compañera de la sede del alto quienes dos van a exponer el trabajo de investigación denominado análisis por grupo etario en pacientes con hemorragia de la primera mitad del embarazo durante las gestiones 2017 a 2021 en la clínica bienestar bienvenidos y adelante por favor gracias muy buenas tardes quien les habla Jacqueline Vargas junto a mi compañera de mi ríos les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación que lleva por título análisis por grupo etario en pacientes con hemorragia de la primera mitad del embarazo durante las gestiones 2017 al 2021 en la clínica bienestar para empezar tenemos nuestra introducción en la cual tenemos que definir primeramente que es una hemorragia de la primera mitad del embarazo esta va a ser un tipo de hemorragia obstétrica estas van a ser causadas principalmente por embarazos ectópicos embarazos molares y principalmente abortos según la OMS se determina que al año se realizan 73 millones de abortos en todo el mundo de igual manera se tiene el dato que entre el 2010 y el 2014 se produjeron 25 millones de embarazos peligrosos estos embarazos peligrosos van a ser aquellos procedimientos médicos que se lleven a cabo con el fin de terminar el embarazo pero en un ambiente y con profesionales que no estén capacitados para llevar a cabo este procedimiento así como tenemos distintos tipos de embarazos de abortos perdón como podemos como puede ser embarazo abortos incompletos huevos muertos retenidos también tenemos distintos tipos de tratamientos como lo que es la aspiración manual endoterina el AMEU el legrado uterino instrumental el IU y la aspiración el E de tal manera que tenemos distintos tratamientos tenemos también la expresión que tiene el manual de normas reglas protocolos y procedimientos técnicos para el manejo de las hemorragias de la primera mitad del embarazo del ministerio de salud y deportes del estado prevencional de bolivia que reconoce en primer lugar al AMEU como un tratamiento frente al al aborto que al IU debido a las complicaciones que este puede producir más adelante en nuestros objetivos nuestro objetivo general es examinar el diagnóstico de ingreso por grupo etario en mujeres de edad fértil con remorrajes de la primera mitad del embarazo que fueron sometidas a AMEU en la clínica bienestar nuestros objetivos específicos son clasificar la población estudiada por grupos etarios con el fin de determinar en cuál se presenta mayores índices de AMEU de igual manera identificar el motivo de consulta más frecuente según el grupo etario determinar el estado civil por grupo etario de igual manera determinar la edad gestacional más sufrir de la primera mitad del embarazo en cuanto a la metodología de nuestro grupo de nuestra investigación como tal nuestro proyecto es de carácter cuantitativo descriptivo observacional y retrospectivo nuestro área de estudio fue la clínica bienestar ubicada en la avenida Chacaltaya calle Luis Torres distrito del distrito uno de la ciudad del alto de la provincia Murillo del departamento de la paz las variables que hemos considerado en nuestro estudio vienen a ser el diagnóstico de ingreso el motivo de consulta la edad gestacional y el estado civil nuestro universo fue contemplado por todas las historias clínicas de mujeres que se realizaron aborto en la clínica bienestar durante un periodo de cuatro años es decir de dos mil diecisiete al dos mil al dos mil veintiuno que fue de un aproximado de quinientos veintisiete expedientes clínicos nuestra muestra fueron de ciento ochenta y siete expedientes clínicos los cuales fueron que fue su método de elección la estratificación a partir de criterios de inclusión exclusión y eliminación en cuanto a nuestra paralización de variables tenemos como se ve en pantalla al la definición conceptual de nuestra variable por ejemplo en el caso de la edad que esta viene a ser años cumplidos que tiene la persona desde su nacimiento la definición operacional que vendría a ser en el caso de la edad años cumplidos que tiene la persona desde su fecha de nacimiento hasta el momento de la recaptura de datos el indicador en este caso viene a ser de once a diecinueve años de veinte a veintinueve años de treinta a treinta y nueve años y de cuarenta a cuarenta y nueve años la escala de medición para esta variable viene a ser cuantitativa y como se ve también en pantalla los demás las demás variables también cuentan con su definición operacional conceptual indicadores y escala de medición bien complementando con el procesamiento de datos vamos a comenzar con que se han recopilado ciento ochenta y siete historias clínicas en donde la tabulación la hemos hecho en una página de excel en donde podemos ver en la pantalla ahora lo hemos dividido según nuestras variables como ya he indicado mi compañera el resultado por grupo etario nos indica que la población de treinta a treinta y nueve años da porcentaje de cuarenta y tres por ciento dando ochenta y dos historias clínicas los resultados motivos de consulta que eran los más sobresalientes siendo el signo y sintomatología con más regularidad era el sangrado y dolor abdominal que presentaban el grupo etario de igual manera de treinta a treinta y nueve años y el de menor prevalencia el grupo de diez de once a diecinueve años en el recuento de estado civil se menciona también que los casos de en el grupo etario de treinta a treinta y nueve años hay cuarenta y dos casos siendo casadas y con menor prevalencia uno que es caso de separada en la población de veinte a veintinueve años en los resultados de edad gestacional también se puede mencionar que la prevalencia de la de los abortos que se ha mencionado son entre las semanas seis y diez siendo los casos con mayor prevalencia entre treinta y treinta y nueve años y los resultados de diagnóstico de ingreso podemos mencionar que con mayor prevalencia está el aborto incompleto en lo que sería el grupo etario de treinta a treinta y nueve años y con menor prevalencia con un solo caso de once a diecinueve años en lo que sería restos placentarios en cuanto a la discusión se ha tomado en cuenta tres artículos en donde podríamos mencionar que tenemos concordancia con ciertos artículos en el artículo de flores y contra el arziparacagua en el hospital San Pedro Claver en el hospital donde se determina que el aborto tiene una afectación de veinte a veinticuatro años y hay una discrepancia en nuestro en nuestro trabajo que se menciona en el grupo etario de treinta a treinta y nueve años en los demás artículos tenemos una concordancia con lo que sería entre la sexta y novena semana de gestación en donde hay mayor incidencia de aborto y en lo que sería el estado civil en cuanto a en cuanto a nuestras conclusiones al hacer justamente la clasificación de nuestras pacientes por grupos etarios pudimos determinar que la población el grupo etario más afectado eran aquellas mujeres que estaban en la edad de treinta a treinta y nueve años de igual manera se determinó más frecuente que aquellos que presentaban justamente lo que es sangrado y el el dolor abdominal justamente también de entre nueve años también se puede imaginar que el estado civil con con era el que tenía mayor y menor prevalencia y la edad gestacional que estaba más afectada era de seis semanas y ocho semanas de gestación en nuestros anexos tenemos nuestra ficha técnica que fue la herramienta con la cual recolectamos justamente los datos que fuimos recopilando para hacer el estudio de nuestro caso las cartas que presentamos también a las instituciones donde fuimos a recoger los datos unas fotos de la recolección de nuestros datos y eso sería todo en cuanto a nuestra presentación muchísimas gracias felicidades muy interesante el trabajo y a mí me queda una una duda en relación a eso bueno es una pregunta en relación a este trabajo y sobre los desafíos que ustedes han encontrado de los que la clínica podría tratar a esos pacientes de los diferentes grupos etarios con hemorragia en esta primera mitad del embarazo ¿cuáles serían esos desafíos específicos? bueno uno de los principales obstáculos si se puede decir así al momento de hacer nuestra recolección de datos fue que como mencionábamos antes trabajábamos en contacto directo con las historias clínicas documentos que son médicos legales una observación que tenemos respecto a eso es que muchos de estas historias clínicas no tenían los datos exactos obviaban de algunos datos y otros datos también eran un poco incoherentes a la relación que había de relato de los pacientes cuanto a la sintomatología que estas presentaban una recomendación también que podemos hacer es que se casite bien al personal que hace las historias clínicas que se dé un refuerzo en cómo debería ser el correcto llenado de las historias clínicas debido a que esto es muy importante tanto para el diagnóstico tratamiento y para una futura investigación que se quiera realizar en algún tema de interés excelente y ustedes han informado a la clínica sobre estos resultados para que ellos puedan implementar medidas alguna medida preventiva algún programa de educación dirigido a las mujeres de estos diferentes grupos etarios para reducir ¿no? la incidencia bueno claro nosotros estábamos en contacto digamos con una doctora que era la encargada justamente de todos estos documentos nosotros al identificar justamente estas alteraciones o fallas en la redacción de las historias clínicas se lo hicimos conocer pero no de una manera formal y justamente como usted nos menciona algo que deberíamos hacer es que nosotros somos estudiantes actualmente de tercer semestre de la carrera de la medicina y en esta etapa de nuestra formación académica lo que estamos buscando también es hacer quizás un proyecto de intervención para poder disminuir o menguar justamente todas estas consecuencias que llevan estos errores que pueden denominarse errores sistemáticos de parte del sistema de salud perfecto muchas gracias vamos a invitar al doctor Willy Vistillos para ver si tiene alguna otra observación doctor gracias doctora Marcia no básicamente me ha quedado todo claro tal vez solamente una recomendación cuando mostraban su gráfico de edad gestacional habían dos barras al final que tenían eran sin datos que bueno no se logró tal vez explicar pero como eran la parte mayoritaria tal vez solamente ese detalle poder siempre estar atentos si son datos realmente que reflejan porque gritar y si ustedes tal vez no sean perfecto doctor muchas gracias justamente adelante adelante justamente esos que se ven en nuestros gráficos como sin datos son el reflejo de la ausencia de esos datos que hemos visto en las historias clínicas muchos de las historias clínicas contaban con ese dato pero muchas otras no contaban con ese dato es por eso que en nuestras estadísticas lo referimos así como sin dato ok gracias doctora perfecto muchas gracias doctor y felicidades chicos realmente muy interesante el trabajo yo creo que hay muchas cosas más para hacer no tienen bastantes datos y que pueden también formalizarlos y entregarlos a la clínica bienestar no para que se pueda mejorar la atención muchas gracias buenas tardes continuando con las presentaciones vamos a invitar a Álvaro Motil quien nos va a exponer sobre la diabetes gestacional en estudiantes del primer semestre de la carrera de bioquímica y farmacia de la Unifrance en 2023 bienvenido Álvaro adelante por favor bueno primeramente buenas tardes a los reconocidos del 20 y al jurado colegiador mi nombre es Mamani Motil estudiante de la carrera de bioquímica y farmacia en el primer semestre de para los seis y con mi respectivo grupo presentamos lo que es nuestro proyecto de diabetes gestacional en los estudiantes del primer semestre de la carrera de bioquímica y farmacia en la Universidad de Francia Tamayo nuestro grupo estamos con vamos a pasar Camila Chura Mamani Allison y Mamani Ampase Emily Sheila primero el objetivo de nuestro proyecto es determinar la cantidad de de cantidad de diabetes durante el primer semestre en la carrera de bioquímica y farmacia en la Universidad de Francia Tamayo primero definimos en sí qué es la diabetes gestacional la diabetes gestacional tal cual es una enfermedad degenerativa producto de alteraciones hormonales que se producen en el embarazo esto en su tabaco gestacional tanto estas alteraciones hormonales producen también un efecto en la insulina cual en sí es una hormona clave cual es la que es encargada de permitir el ingreso de la glucosa hacia la sangre la cosa como bien sabido es una un manzacarito muy importante cual dota de proteína nutrientes tanto a órganos como al mismo cerebro la falta de este en ese desorden normal puede provocar en sí malestares subidas de peso hipoglucemia o hipoglucemia esto en un embarazo es demasiado grave pudiendo llegar a consecuencias de sobrepeso embarazos prematuros abortos o partos por cesárea en nuestra en nuestra respectiva en nuestro respectivo procedimiento en nuestros resultados podría por favor para subir un poco la gráfica bueno en nuestra primera gráfica ya realizada mediante una encuesta a los a 50 a 50 madres que se 50 mujeres o más que realizaron la encuesta durante en el primer semestre de la cadáver de farmacia nos dieron resultados de en la determinación de pruebas de glucemia durante el primer embarazo nos arrojaron pruebas de de que en un 27% se han realizado si se han realizado la prueba de glucemia en un 40% no y en un 27 no se acuerdan en ese 40% nosotros determinamos que en una falta de información tanto como de interés no se realiza la prueba debido a que no se conoce el grado de la realidad de lo que es la diabetes gestacional pasando la siguiente gráfica en esa en la en nuestra segunda gráfica tanto que en la distribución de porcentual de nivel de azúcar en la sangre que presentaron las madres de un primer embarazo nos dieron nos dotaron de estos resultados tanto en un 33% de fueron mayores a 150 mil gramos por decilitro de azúcar en la sangre eso ya es en rangos normales constando que son de entre 90 a menos 140 rangos normales pero en un 27% que ya se resolvió la prueba fueron entre 105 y 129 mil gramos por decilitro de azúcar en la sangre que ya es un porcentaje en el que ya se eleva pero un caso es el que el 44% que no se acuerda eso representando con la anterior gráfica ese mismo rango porque el no sabe estos estos porcentajes no hacen incierto la seguridad de un embarazo hacen el mismo incierto de un seguro de embarazo tanto como para tanto con un primer embarazo como en posteriores embarazos siendo una grave falta tampoco de registro que se tengan de esas mismas personas pasando a la siguiente gráfica en nuestra encuesta está la frecuencia de control del embarazo de los participantes podría bajármelo por favor así bueno en un 0% no se regresaron en dos semanas en un 19% se regresaron cada mes en 7% cada dos meses pero también en un grave caso 73% no se lo revisaron este para resaltar este caso de 73% se considera que el no realizarse esto es poner en riesgo una salud propia como la de su su bebé en ese caso el 73% al no conocer de tanto de su salud o bueno también no recordarse si se han hecho no tienen la perspectiva o la información necesaria para o la conciencia necesaria para un respectivo cuidado dado en caso si la persona hubiera sido mayormente sus grados de miligramas por decilitro de azúcar en la sangre ya partiendo más allá de 140 del mismo ya se consideraría una diabetes gastroentería por lo lo cual vimos que la diabetes gestacional no es tratada en caso también se puede heredar a su cliente como puede complicarle en sí contraer hasta más allá la diabetes gestacional 2 que ya presenta un mayor grado de hiperglucemia en conclusiones tenemos como que al identificar a través de una encuesta el porcentaje de madres universitarias que cursan el primer semestre en nuestra casa de bioclínica farmacia de las cuales se encontró un alto porcentaje de no recordar o no tener importancia a sí mismo de sus resultados si se le realizaron la prueba de glicemia durante su embarazo como tampoco si recuerda los varios de dicho estudio y tampoco la frecuencia de estudio de estudio de sus laboratorios también se encontró un gran grupo poblacional de madres universitarias tanto el 27% que desarrollaron diabetes en periodo de gestación en esto afirmamos que tanto en la encuesta que hicimos ese 26% ya tenía casi ser rozando indicios de a la diabetes gestacional nosotros como recomendación tenemos es dar más importancia o datos sobre lo que es la diabetes extrema como está presentada en nuestro proyecto que yo lo expongo ahora esa sería nuestra recomendación porque el no saber de esto no es tanto dar el riesgo a una persona propia como el riesgo a un bebé o un recién nacido bueno eso sería los resultados de mi proyecto en sí perfecto álvaro muchísimas gracias y felicidades por tu exposición en relación a tu tema cuáles serían las medidas preventivas que consideras que se pueden implementar para reducir la incidencia de la diabetes estacional en estas madres universitarias como propuesta nosotros tenemos el por decir así principal tenemos el de informar como es en este proyecto el la diabetes estacional el tomar conciencia de que no es solo una vida la que se previene sino la de dos o la de más hijos que tengan una persona también el respectivo asistencia a control de glucemia en sí como vimos en nuestras gráficas muchos no le tomaron importancia y esa importancia es clave para la seguridad de un menor y de la propia persona de una propia madre perfecto muchas gracias álvaro invitamos al doctor willy si es que tiene alguna consulta alguna observación doctor willy vistillos por favor está con micrófono abierto pero no lo escuchamos ok muchas gracias álvaro felicidades por tu exposición y tu trabajo muy interesante muy buenas tardes ahora tenemos la presencia del siguiente grupo que nos va a exponer sobre la diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial asociada a enfermedad renal crónica en paciente de 64 años es un reporte de caso y vamos a invitar a los participantes para que por favor puedan realizar su exposición este trabajo ha sido eh tutoreado por el doctor al aldo ayala adelante por favor bueno muy buenas tardes primeramente a todos los presentes antes de empezar esta defensa del caso clínico quiero darles una cordial bienvenida y también agradecerles por el tiempo y su atención que nos están dedicando así también en esta oportunidad expondremos las distintas situaciones médicas a través de los casos que se presentan bueno en este caso el caso que vamos a presentar asimismo veremos el análisis de los síntomas pruebas diagnóstico tratamiento inclusive las lecciones que hemos aprendido a través de este caso bueno también podemos mencionar que estamos emocionados por cumplir por compartir esta experiencia con todos ustedes bueno vamos a dar inicio como bien la doctora mencionó el tema de diabetes mellitus tipo 2 hipertensión arterial asociado a enfermedades renal crónica en paciente de 64 años bueno todo esto va vamos a la introducción enfermedades renal crónica hace referencia a un daño estructural y funcional del riñón como bien sabemos las funciones del riñón son de absorción de secreción de desechos de todo el cuerpo va a haber un daño a través de la función y a la estructura bueno también uno de los principales cambios que ocurre en enfermedades renal crónica es el descenso del flujo sanguíneo esto también puedo dar un ejemplo debido a este flujo descenso del flujo sanguíneo puede activar el sistema genina angiotecina de aldocerón así también en el proyecto se abordará del paciente con diabetes mellitus e hipertensión arterial asociada a enfermedades renal crónica siguiente por favor bueno objetivos el objetivo general contribuir con la información actualizada a profesionales del área de salud sobre la importancia y la relación que tiene la diabetes mellitus tipo 2 y en la enfermedad renal crónica bueno también así los objetivos específicos siguiente por favor bueno objetivos específicos determinar los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos asimismo analizar la relación que existe entre diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica para el conocimiento del público en general establecer nuevos conocimientos con relación a la diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial asimismo como en la enfermedad renal crónica a través del reporte del caso para la contribución como ya mencioné en el aporte a los profesionales del área de salud siguiente por favor bueno la metodología el método utilizado para este presente caso de investigación se trata del estudio de un caso con enfoque un enfoque descriptivo y analítico que enseguida les vamos a presentar vamos a dar inicio al caso ok empecemos con lo que es el reporte de caso bueno para nuestro reporte de caso vamos a tener como ya lo dijimos a un paciente de 64 años de edad de sexo masculino que bueno va a ser oriundo de la ciudad de La Paz este paciente va a acudir a lo que es el centro de salud de hospital metodista por algún problema que era los motivos de consulta por ejemplo que eran de somnolencia desorientación y sobre todo el dolor en miembros inferiores esto a causa y bueno a lo que él describe que es a causa de lo que es la clima clamida que es un medicamento que se utiliza para la diabetes en su examen físico general nuestro paciente bueno tenía una presión arterial elevada de 179 a 97 milímetros de mercurio su frecuencia cardíaca estaba en 63 latidos por minuto su frecuencia respiratoria entraba en el valor de lo que es todavía lo normal que es 16 respiraciones por minuto y su saturación de oxígeno que entraba en el 99% el paciente tenía una estatura de 1.60 y su peso era de 50 kilogramos para su examen físico bueno no se ha evidenciado ningún tipo de lesiones ni alteraciones a nivel de la cabeza tampoco tiene alteraciones ni en los ojos tampoco en lo que sí se vio una alteración es en el sistema osteomuscular porque su tono y trofismo estaba disminuido en los miembros inferiores bueno para su impresión diagnóstica nuestro paciente contaba con los siguientes diagnósticos que son diabetes mellitus tipo 2 descompensada hipertensión arterial en el tratamiento bueno la diabetes mellitus tipo 2 esto se ha diagnosticado hace alrededor de 20 años en nuestro paciente y lo que es la hipertensión arterial no recuerda la fecha pero estaba en tratamiento con lo que es la clevenclamida también al momento de que se le haga todos los análisis se le ha diagnosticado con lo que es la enfermedad renal crónica los estudios de imagen se le ha realizado lo que es una ecografía en ambos riñones que conservan lo que es un aspecto normal ya bueno para la discusión para la discusión nosotros hemos tomado en cuenta que la diabetes mellitus y la hipertensión arterial van a ser lo que es un factor de riesgo muy importante para desencadenar la enfermedad renal crónica ¿por qué? porque la enfermedad renal crónica debido a que en la diabetes se produce lo que es porque nuestro paciente presentaba diabetes tipo 2 ¿no? entonces aquí va a haber lo que es una resistencia a la insulina no como tal no la va a producir no se quiere decir que era una resistencia ¿no? entonces cabe de esto también hemos recalcado que nuestro paciente tenía 64 años de edad esto quiere decir que a esa edad ya los riñones empiezan a perder lo que es la funcionalidad de ello mismo es decir que las nefronas van a ir poco a poco como que muriendo ¿no? entonces esto por la edad porque nuestro paciente tiene lo que es la edad de 64 años de edad y nuestro paciente además de que bueno se sabe bien de que la enfermedad renal crónica va a ser asintomática a un principio ¿esto por qué? porque nuestro riñón es tan extraordinario que va a poder compensar lo que es la pérdida de las nefronas o sea es decir las nefronas que están sanas van a compensar a las nefronas que están muriendo esto gracias a una hipertrofia fisiológica de las nefronas bueno para nuestra conclusión nosotros como grupo hemos realizado lo que es la asociación de la diabetes mellitus con la hipertensión arterial esto ya que es importante para el conocimiento de muchas personas porque es un problema de salud pública que afecta tanto a lo que es la economía entre otros que pueden variar con el tratamiento es decir para el tratamiento necesitamos tener una economía entonces para esto también hemos decidido que bueno hemos visto de que la tasa de mortalidad y morbilidad de enfermedad renal crónica en la ciudad de La Paz es de un 28,7% en la ciudad de La Paz alrededor del año 2020 entonces hemos decidido que bueno para la conclusión tenemos que tomar en cuenta que las personas normalmente traten de realizarse lo que son los chequeos de presión arterial de toma de presión arterial ya sea como por ejemplo en programas de salud de salud como sabemos en las ferias de salud siempre normalmente se toma la presión arterial y esto puede ser lo que para todos encadenar lo que es a futuro una enfermedad renal crónica ni una diabetes y prevenir la hipertensión arterial también Muchísimas gracias chicos felicidades por su exposición bastante interesante ¿podrían explicar un poquito sobre la relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial en el desarrollo de esta enfermedad renal crónica en el paciente de 64 años que reportan? Bueno doctora como bien mencionó mi compañera la hipertensión va a ser uno de los factores por el cual se va a desencadenar la enfermedad renal crónica debido a que la presión que ejercen los vasos sanguíneos a través del endotelio capilar va a dañar distintos órganos y entre ellos los riñones ya y a partir del glomérulo esta fuerza que va a ejercer va a dañar lo que son bueno como ya mencioné el glomérulo y esto puede ocasionar fallas renal ya y con ello distintas patologías con relación al riñón perfecto y si ha realizado alguna intervención tal vez dietética o alguna información que lo pueda ayudar al paciente para manejar esta condición que tiene bueno doctora cabe recalcar que no hemos podido decir lo que nuestro paciente tenía lo que es un grado de institución de licenciado en enfermería es decir que nuestro paciente conocía lo que son los diferentes tipos de métodos para prevenir esto pero lo cual como ya le dije la edad ha sido uno de los factores de riesgo porque bueno respecto a eso pero si se le ha brindado información a través de lo que es tipos de dietas para llevar la enfermedad renal crónica excelente también complementando tal vez doctora como bien mi compañera lo mencionó la edad va a ser un factor de riesgo no solo para la enfermedad renal crónica sino para distintas patologías debido a que a medida que van pasando los años los órganos no van funcionando correctamente como en un adolescente así que la edad es bueno un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad perfecto muchas gracias chicos por sus respuestas no sé si el doctor Bustillo tiene alguna consulta tal vez buenas tardes continuamos con las presentaciones y ahora vamos a presentarles esta exposición sobre la frecuencia de la automedicación de antibiótico amoxicilina base en pacientes de 18 25 años de la farmacia Asunción de Río Seco en mayo y junio del 2023 y vamos a invitar a los expositores para que por favor se presenten adelante por favor chicos y bienvenidos muy buenas tardes a todos los que están presentes en sala vamos a presentar el trabajo de investigas es la frecuencia de la automedicación del antibiótico amoxicilina base en pacientes de 18 a 25 años que se ha dado en la farmacia Asunción de Río Seco en el alto en mayo y junio del 2023 uno de los problemas de salud pública que más abunda en nuestro medio no solamente en Bolivia es internacional automedicación pero nosotros vamos a dar más énfasis a lo que es la automedicación del antibiótico de la amoxicilina base voy a mencionar dos causas que son tal vez las más importantes que por lo que sucede la automedicación uno que es la economía muchas veces por no acudir a un médico nosotros fácilmente vamos a una farmacia a comprar lo que es un medicamento ya sea para un dolor para alguna inflamación o para una infección otra de las causas es la falta de conocimiento más que todo en el alto no tenemos mucho conocimiento hasta de lo que es un antibiótico muchos lo confunden ya sea con un analgésico o con un antiinflamatorio y eso nos lleva a la dosis cuando un paciente se automedica cuando un paciente se automedica ya sea por un dolor de cabeza va a la farmacia y dice me vende amoxicilina entonces le pasa el dolor se toma unas dos cápsulas tal vez de un gramo tal vez de 500 solamente el que se automédica sabe le pasa el dolor y ya lo deja de tomar otros por el contrario pasan de la dosis exacta se toman una cada 6 horas o tal vez una cada 8 horas pero por 10 días cuando lo más adecuado sería tomarla una cada 8 horas por 7 días y por eso el propósito de nuestra de nuestra investigación es presentar la frecuencia en cuanto un paciente se automedica los pacientes claro de 18 a 25 años ya mi compañera lo va a ir detallando con métodos y las conclusiones Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes mi nombre es Georgina Lobochoque voy a continuar con la exposición bueno el método que hemos utilizado para el presente trabajo se realizó el estudio mediante la recolección de datos con un enfoque cuantitativo tipo transversal prospectivo no experimental la encuesta se ha realizado a 43 43 pacientes que han respondido en la cual en la primera gráfica que podemos observar de la torta nos nos muestra una distribución según la frecuencia de de la solicitud del antibiótico amoxicilina base en pacientes de 18 a 25 años bueno entonces los pacientes han respondido en un 88% que los pacientes si se han automedicado con el antibiótico amoxicilina base representando un 88% que si se han automedicado y un 12% que no se han automedicado en la segunda en la segunda gráfica podemos observar la distribución según la dosis de la última vez que se automedicó el antibiótico amoxicilina base en pacientes de 18 a 25 años llevando bueno estando como líder la dosis mejor disculpen la presentación de la amoxicilina de 500 miligramos representando con un 44% le sigue a una indicación de lo que la farmacéutica le proporcionó con un 23% que representa a unos aproximadamente 10 pacientes como tercero a una dosis de la amoxicilina de la amoxicilina de un gramo representando a un 16% y los pacientes que no recuerdan la dosis con un 11% y no sabe no responde 4% en la tercera en la tercera gráfica podemos observar la distribución según igual la frecuencia que considero la última vez que se automedicó con el antibiótico amoxicilina base en pacientes de 18 a 25 años pero con la con la dosis de horarios entonces lidera vemos la barra más grande representando a un 54% que utilizaron una dosis de cada 8 horas posteriormente en la segunda en la segunda barra representando a un 33% eligieron cada 12 horas y en otras horas o horas variables un 14% en la última gráfica que podemos observar responde a la distribución según el tiempo que consideró la última vez que se automedicó con el antibiótico amoxicilina base vemos que lidera la tercera la tercera que es un 37% seguido seguido de menor a siete días con un 33% exacto siete días solo un 28% no sabe no responde con un 2% entonces según estas gráficas que podemos observar llegamos a la conclusión de que existe una alta frecuencia de la automedicación de la amoxicilina base en la población que hemos estudiado en los pacientes de 18 a 25 años entonces es que mostrar la necesidad de implementar nuevas iniciativas de prevención y más aún de la promoción del uso racional de los antibióticos entonces ¿cómo podemos realizar esta prevención y sobre todo la promoción? deberíamos enfatizarnos en las consecuencias de la automedicación si nosotros promocionamos esto ¿cuáles van a ser las consecuencias del uso irracional que hacemos del antibiótico amoxicilina? entonces podríamos tal vez tener un efecto mayor en los resultados a que la automedicación sea más mínima y no así como en este trabajo de investigación que nos ha mostrado en un principio o en la gráfica primera que en un 88% de los pacientes han realizado una automedicación casi llegando a un 90% entonces también se sugiere la realización la realización de otros estudios relacionados a la automedicación en poblaciones especiales y así en estas intervenciones educativas que se puedan promocionar estos datos ayuden a caracterizar esta práctica sobre todo en la ciudad de El Alto ya que esta encuesta se ha realizado en una farmacia de El Alto y también para mejorar la seguridad del uso de los medicamentos Perfecto muchísimas gracias felicidades por el trabajo muy interesante realmente es muy importante en estas épocas porque las consecuencias negativas debido a la automedicación son diversas ¿Ustedes han considerado que existan factores socioeconómicos o tal vez culturales que puedan incluir en esta frecuencia de automedicación de antibióticos en esta población que han estudiado? ¿Cómo dijo doctora? Si han considerado que existen factores socioeconómicos o culturales que van a influir en la frecuencia de automedicación de antibióticos en un principio de la exposición de mi compañera que me antecedió como una de las principales causas el factor económico ya que por falta de dinero por la economía en la que en la que en este momento se encuentra nuestra población incluyéndonos pues no podemos fácilmente las personas no pueden acceder a una consulta médica entonces por este motivo es que el paciente llega a automedicarse en primera instancia como vemos los resultados como en la segunda gráfica nos explicaba como segundo lugar llevaba la delantera el hecho de que lo que la farmacéutica le ha indicado también en nuestros cuadros podremos mostrar que se han realizado la automedicación por por cuál por qué motivos fueron por consejos de familiares o de terceros y también por alguna receta anterior es decir que alguna vez hemos podido acceder o se ha podido acceder a una consulta médica y al ver que volvemos a presentar la misma signosintomatología entonces volvemos a hacer uso del mismo recetario que también llega dentro de los estándares de automedicación perfecto y qué estrategia entonces podría implementarse para que estos pacientes puedan ser educados y pues informarles sobre los riesgos las consecuencias de la automedicación de antibióticos bueno de manera general en este en este trabajo se ha realizado una promoción del uso racional de los antibióticos fuera de las respuestas que hayan llenado porque la encuesta ha sido personal nosotros no habíamos que mencioné a los 43 pacientes que realizaron la encuesta nosotros les promocionamos el uso el antibiótico yo en el cómo puedo utilizarlo indicando explicando más que si si es una consulta médica no me di qué es lo que no este y las to sí muchísimas gracias perdón mi conexión fue retorne recién estaba inestable pero muchas gracias realmente muy interesante la exposición que han realizado y el trabajo de investigación felicidades y pues ahora vamos a dar paso a la siguiente exposición muchas gracias chicos continuamos con las presentaciones y ahora vamos a dar la bienvenida a Fanny Justotinta que nos va a exponer sobre el nivel de autoestima en estudiantes del primer semestre en bioquímica y farmacia de la unifrance el alto en la gestión 2023 bienvenida y adelante Fanny buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Fanny Justotinta voy a presentarles el proyecto que se trabajó en este semestre que es el nivel de autoestima en estudiantes de primer semestre en bioquímica y farmacia unifrance el alto 2023 el autoestima es la autovaloración que se tiene de uno mismo y la capacidad de aceptarse es importante el estudio de este tema generalmente los problemas con la autoestima están ligados a factores personales y o sociales de esta manera se puede observar que en los estudiantes tener una baja autoestima puede llegar a afectarlos en su vida cotidiana e inclusive en su rendimiento académico para poder calibrar el grado de auto evaluación y autoconfianza en esta investigación se tiene como finalidad determinar el nivel de autoestima en los estudiantes de primer semestre de la carrera de bioquímica y farmacia esto se logra mediante la recopilación de datos y posteriormente analizarlos los métodos que se utilizaron para en el proyecto son los siguientes el enfoque de estudio es cuantitativo debido a que se necesitan datos numéricos para la realización de tablas y gráficos es no experimental debido a que los métodos que se utilizaron no alteran la variable también se puede decir que es prospectivo porque no se tiene información anterior acerca sobre los niveles de autoestima por tanto se utilizaron por tanto se utilizó la escala de Rosenberg para recolectar datos mediante un test formulario que fue enviado en línea a los estudiantes todo esto fue recopilado en una hoja de Excel y posterior a ello se analizaron los resultados en la tabla en esta tabla se puede ver que está dividido según Rosenberg está dividido en tres niveles nivel alto medio y bajo el total de estudiantes que contestaron la encuesta el formulario que se les envió fue 54 en nivel alto respondieron 21 estudiantes nivel medio 9 estudiantes y nivel bajo 24 estudiantes según el 100% de los estudiantes el porcentaje que se sacó el nivel alto es de 39% nivel medio 17% nivel bajo 44% en conclusión se determinó que mediante el análisis de la autoestima una gran parte de los estudiantes de la carrera de bioquímica y farmacia de primer semestre posee un nivel bajo sin embargo la otra parte tiende a un nivel alto medio la autoestima baja podría darse debido a varios factores como el amor propio limitaciones que uno mismo se pone o son puestos por terceros en cambio en los estudiantes que presentan autoestima alta media no tienen estas limitaciones es decir que se aceptan y valoran sabemos que el paso del colegio de la universidad involucra varios cambios conductuales que pueden poner a la vulnerabilidad emocional de los estudiantes es por ello que ese tema es muy importante para para ver el nivel de autoestima que cada estudiante tiene eso sería todo muchas gracias Fanny felicidades por tu trabajo vamos a dar paso a las preguntas o observaciones que tenga el doctor Willy Fustillos doctor adelante por favor muchas gracias doctora Marcia agradecer también a los estudiantes por el trabajo que están presentando y si llamó la atención mucho los resultados que han obtenido y tal vez la hipótesis que ellos tienen de por qué han salido esos resultados solamente quisiera tal vez preguntar o tener el comentario de qué se debería hacer con estos resultados una vez que han identificado esos niveles de autoestima en sus compañeros de primer semestre de la carrera de bioquímica qué creen que se debería hacer o el docente en qué forma les ha orientado que se debería hacer alguna recomendación respecto a estos datos por favor como recomendación mediante este análisis de los datos que se han tenido se podría ver o hacer un seguimiento a los estudiantes que han respondido para ver cuántos de ellos han abandonado la carrera o cuántos de ellos también están siguiendo la carrera y mediante esto ver si en verdad influye el nivel de autoestima en el rendimiento académico súper muy bien muchas gracias al grupo si en adelante esperamos el siguiente semestre gracias doctora Marci gracias felicidades chicos muchas gracias buenas tardes continuamos con las presentaciones y ahora vamos a recibir al grupo de los estudiantes de la carrera de bioquímica y farmacia de la sede del alto con el trabajo frecuencia de consumo de paracetamol sin prescripción médica en los estudiantes del primer semestre en la carrera de bioquímica y farmacia de la universidad Franza May en la ciudad del alto en el mes de mayo 2023 adelante por favor los escuchamos muy bien muy buenas tardes a todos los presentes y también a usted doctora en este día vamos a hablar sobre la frecuencia de consumo de paracetamol como usted ya lo dijo en nuestro título vamos a introducirnos la automedicación se define como la selección y el uso de medicamentos por los individuos para tratar ciertas enfermedades o los síntomas que están autorreconociéndose los mismos pacientes de una manera alarmante la automedicación ha ido en aumento como una acción voluntaria que implica muchos riesgos para nuestra salud es un hecho que este fenómeno se ve afectado por como se como vimos más antes ¿no? los determinantes políticos económicos sociales los culturales que caracterizan en el entorno que tenemos en nuestro ámbito y estos medicamentos de un uso sin control a nuestra justificación de nuestro proyecto de investigación en la Universidad France Tamayo de la Ciudad del Alto no se reconocen los registros que permiten conocer el comportamiento de estos fenómenos de automedicación por eso se nos hizo muy interesante indagar en esta práctica de la investigación en nuestros objetivos pusimos identificar la frecuencia del consumo de paracetamol sin prescripción médica los estudiantes del primer semestre de la carrera de bioquímica y farmacia en la Universidad de France Tamayo en la Ciudad del Alto en este mes en el mes de mayo de este mismo año en la hipótesis de nuestro proyecto no se encontró suficiente fundamento teórico ya que en nuestro entorno no se realizaron ese tipo de investigaciones precisamente de la automedicación entonces vamos directamente a nuestro marco teórico que serían los tipos de automedicación que tenemos la automedicación controlada o la automedicación de autocuidado que sería el uso de los medicamentos seguros y eficaces para tratar al paciente y también la automedicación no controlada y de abuso de manera indiscriminada que serían que algunas personas se basan en sus propias experiencias ignorando los riesgos que puede conllevar ser automedicado tales como pueden ser la intoxicación por estos ciertos medicamentos pero ¿cuáles son las causas de la automedicación? Existen los diferentes tipos de causas de la automedicación quizá uno de que tenga falta de accesibilidad a los en la atención en los servicios de salud también o la facilidad en venta de medicamentos como puede ser nosotros cuando nos enfermamos vamos a la farmacia y a partir de nuestra experiencia consumimos el medicamento que más conocemos vamos a ir directo a los riesgos de la automedicación que serían el encubrimiento o el enmascaramiento de las enfermedades graves y no las tratamos a tiempo esto puede conllevar muchos riesgos en nuestra salud dependencia de medicamentos podemos hacer que se nos acostumbre a tomar estos muchas veces al día o a la semana porque sabemos que nos hace bien vamos a explicar lo que es el paracetamol también es conocido como acetaminofeno es un analgésico y existen diversas cosas mayormente son en cápsulas en comprimidos hasta en por ser un medicamento seguro es utilizado porque no gastan neonatos los medicamentos de venta libre que contienen paracetamol por ejemplo que encontramos en una farmacia de nuestro barrio pueden ser en sobres resplanex vitagrip tapsin mentisam plus o digestan son los más conocidos que podemos encontrar también en tabletas paracetamol el novador o taipidex estos serían algunos de los ejemplos y con siguiéndonos la exposición mi compañera va a seguir explicando muchas gracias muy buenas tardes doctora doctor y nuestros compañeros presentes en la exposición vamos a continuar con con la con la exposición de nuestro proyecto que es frecuencia de consumo de paracetamol sin prescripción médica en los estudiantes del primer semestre en la carrera de bioquímica y farmacia de la universidad hasta mayo de la ciudad del alto en el mes de mayo entonces vamos a continuar con la metodología nuestra investigación fue realizada con un enfoque cuantitativo exploratorio transversal prospectivo y no experimental se realizó una encuesta y se aplicó tal encuesta a 33 estudiantes de la universidad de la universidad francés de mayo ya dicho la población realizamos la encuesta y también encontramos estos resultados en total los participantes fueron 86% fueron mujeres y un 14% fueron varones las edades fueron de 20 a 25 años tenemos un 42.9% y menores de 17 5% mayores de 17 igual 5% mayores de 25 años perdón 5% entonces vemos de acuerdo al ítem cuál de los siguientes medicamentos contienen para acetamol ingerirse sin prescripción médica o sin receta médica esa fue nuestra pregunta dirigida a nuestra población a nuestro objeto de estudio entonces respondieron nos respondieron tomamos en cuenta tabletas y porque estos medicamentos que podemos ver en pantalla novador tequirex alcofen migranol y antivado todos los que podemos observar tienen paracetamol en su composición química y por eso se las tomó en cuenta entonces vemos que nuestro objeto de estudio respondió consumieron refrianex con un 56.3% y también podemos ver en tabletas que tomaron paracetamol 43.8% esas fueron la mayor cantidad representativa y que nuestro objeto de estudio respondió mínimo de 3% alcoferen femenino y bucofort que fueron del 9.4% en tabletas y en sobres fueron el 28% ya es otro segundo ítem que podemos encontrar que nos dice síntomas por los cuales los estudiantes se automedicaron entonces ¿por qué nuestros estudiantes los estudiantes se automedicaron qué síntomas tomaron ellos por consumir este medicamento a la farmacia o por qué fueron a comprar este medicamento cuál fue el porqué o el síntoma que tomaron en cuenta entonces ellos respondieron el dolor de cabeza con un 51.5% y el segundo sería 42.4% que fue la fiebre y la tos con 39.4% que fue la tos con un mínimo fueron otros entonces fueron otros causas que ellos consideraron tomar paracetamol consideraron un síntoma para ingerir paracetamol en nuestro tercer ítem podemos ver observar la distribución porcentual según las unidades de ingestión de este medicamento que contiene paracetamol es decir que nosotros tomamos en cuenta un paracetamol como una unidad es decir tomamos en cuenta de que tal vez hay personas que toman digamos considerando que toman un sobre de no sé de sanatus un sobre de mentisam plus en la mañana y dentro de media hora se tomaron una pastilla de paracetamol ya serían dos dentro de pastilla de paracetamol entonces sobran tres entonces ahí estamos contando ahí les hemos preguntado cuál fue cuántas veces o sea cuántas unidades has tomado de ese medicamento esa fue nuestra pregunta y nos respondieron con un con un 50% con un 32% fueron tres unidades entonces y con un 5% fueron de tres o cinco unidades donde sí aunque fueron pocas personas que respondieron es alarmante también porque nos muestra que hay personas que toman tal vez no tienen ese conocimiento de que el sanatusin tiene paracetamol y también al mismo tiempo con otro nombre novador tiene paracetamol y entonces están tomando estos dos medicamentos tal vez no no conociendo la composición que tiene este medicamento y por eso tal vez lo están ingiriendo entonces así fue nuestra tercera pregunta bueno nuestra nuestra encuesta conclusiones a pesar de que el grupo de estudiantes compuesto fue por estudiantes de química y farmacia se confirmó que a través que existe es decir que hay automedicación de paracetamol de distintas maneras como ya lo hemos observado de distintos toman tabletas y sobres y además se determinó cuáles son los malestares cuáles fueron los síntomas que ellos o sea cuál fue la causa o el síntoma que ellos creyeron y fueron a comprar ese medicamento o ingestaron ese medicamento donde podemos observar el dolor de cabeza con el medicamento que representa con el dolor de el dolor de cabeza con medicamentos que preferencia fue el trastito el dolor muscular con el dolor de muela con 92 muchas gracias felicidades por la exposición a todo el grupo y por el trabajo estamos viendo realmente que pues el porcentaje de de los estudiantes que ustedes han realizado el cuestionario es realmente alto ¿no? Entonces yo quería preguntarles ¿cuáles serían las recomendaciones en relación a estas a estos resultados del estudio que han realizado en relación al consumo del paracetamol sin prescripción médica? Bien Nos volvemos y siempre ¿qué apuestas tienen cada médica vamos a consumir y también ¿qué riesgos pueden llevar considerar que sería muy bueno hacer tal vez una intervención de una promoción o educación en estos medicamentos aunque parece simple ¿no? porque todo el mundo toma paracetamol en momentos pero parece simple este medio si lleva y consiga reacciones secundarias entonces también sería muy bueno hacer una intervención de producción de la salud promoción sobre la automedicación de los medicamentos y como ya estaba diciendo mi compañera también que sí hay que también tal vez composiciones tiene por ejemplo si tiene paracetamol y que no necesariamente tienes que volver a tomar otra metamol entonces tendrían que leer esa sería nuestra excelente chicas muchas gracias felicidades por el trabajo damos la bienvenida a José Fernando Canaza Paredes que nos va a exponer el tema factores asociados al consumo de tabaco bienvenido José Fernando adelante por favor con tu exposición tengo muy buenas tardes señores claros y personas presentes en esta ocasión tengo el agrado de presentar mi trabajo de investigación en el cual lleva como título factores asociados al consumo de tabaco medicina de primera al cuarto semestre ok bueno empezando con la introducción de afirmar que el tabaco va a ser una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo esta mata más de 8 millones de personas al año de cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 890 mil son no expuestos a lo más ajeno bolivia al año representa un total de lo que son más de 100 mil muertes a diferentes causas de lo que son las patologías que se dan a consecuencia de lo que es el consumo de tabaco entonces lo que es en la literatura se van a referir como razones a las que como vemos en pantalla en ahí están los que son los fronteres sociales ambientales y lo que son los escolares o en este caso lo que son los universitarios en el cual se tiene como en relación a estos por ejemplo los familiares los familiares sociales y escolares se tienen como son las emociones generalmente en las que los estudiantes tienden a tener por ejemplo problemas como la depresión la ansiedad y en el cual recurren a estas drogas que son lícitas como un medio de desestresarse y aliviar sus emociones sus sentimientos también lo que son los ambientales como se da lo que es la promoción la publicidad de estos productos que mayormente son lo que en el tabaco el mayor producto y más sencillo de adquirir es el cigarrillo y en los escolares también está en los escolares y los sociales está en la influencia de los amigos la influencia que tienen ellos sobre sus compañeros bueno como objetivo presente lo que es el objetivo general que se tiene de determinar los factores asociados al consumo de tabaco en estudiantes de la carrera de medicina de primero a corto semestre de la universidad de francés de mayo como objetivos específicos se tiene determinar la existencia del consumo de tabaco y algunas características determinar la existencia del entorno tabaco alrededor del sujeto de investigación correlacionar los factores asociados al consumo de tabaco lo que es la metodología se tuvo lo que es la investigación va a ser de un estudio mixto descriptivo explicativo y correlacional que va a ser de corte transversal donde se va a realizar el cálculo de la prevalencia del consumo de cigarrillo donde se van a explorar asociaciones sobre posibles factores de riesgo al consumo de tabaco como población se tuvo lo que son los estudiantes de primer a cuarto semestre de la carrera de medicina de la universidad de franja hasta mayo como instrumento se tuvo lo que vemos en la pantalla que va a ser una encuesta virtual a estos estudiantes en lo que son las se tuvo en cuenta lo que es la edad el sexo y el grado en donde la edad la mayoría de la población osciló entre lo que son los 17 y 20 años el sexo donde más prevalencia en mujeres y en lo que es en grado lo que es el primer semestre ok como resultado tenemos que complementar a un questionario 97 sujetos de los cuales el 53% eran mujeres y el 46% eran hombres bueno empezamos con lo que son los factores personales en donde se tiene la pregunta ¿qué sientes cuando fumas? en esta se tuvo lo que es una situación mayor en lo que es liberar estrés en lo que es aliviar mi tristeza y preocupaciones y bueno también lo que es no me sentí ni mejor ni peor en la que bueno como se tiene estos factores básicamente son emocionales en los que se alivia los problemas que tienen que se puede relacionar en lo que son los familiares que tienen en su casa en los sociales no son socialmente aceptados compañeros lo que es la presión social y bueno también lo que es la carga horaria que tienen los cursos de la universidad a veces estresan a los estudiantes y bueno tienden a consumir este tipo de errores para sentirse mejor también se tuvo la pregunta de qué sientes cuando ves una persona fumando donde se tuvo lo que es la indiferencia o sea que básicamente no estuvieron en contra ni a favor de que fumaran estas personas pero también se tuvo unos resultados que bueno básicamente al saber el pensamiento de los estudiantes se puede saber la susceptibilidad de que ellos tienen para tener a consumir este tipo de sustancias en lo que es en por qué fumas de los factores personales se tuvo lo que es mayormente en lo que es fumo para aliviar o mejorar mis emociones y lo que es en fumo por justicia se tuvieron bajos resultados en lo que son los factores familiares se tuvo como preguntas la frecuencia con la que sus familiares y conocidos fuman y la razón por la que estos estudiantes fuman es porque sus demás familiares fuman entonces no se notaron tanta incidencia pero bien se sabe que hay una al haber datos muy datos muy son pocos pero existentes entonces se tiene como una encotación a lo que es la administración en lo que son los factores sociales si se notan cifras muy altas en las que los estudiantes ven con frecuencia con las que sus amigos o compañeros fuman entonces esta pregunta es también muy importante básicamente porque de acá se puede acotar que es la propuesta de la presión social la influencia que se tiene para que los estudiantes consuman ese tipo de sustancias en lo que son los ambientales se tuvieron unas seis preguntas en las que las dos más importantes en las que se vieron cifras altas es la posibilidad y sencillez de poder adquirir cigarrillos en su entorno virtual o fuera de la universidad y también lo que es si se ve con frecuencia lo que son los cigarrillos sueltos para la venta entonces al haber cifras altas en esta pregunta se tiene en cuenta la susceptibilidad que tienen los estudiantes al entorno habitual a consumir este tipo de sustancias por el simple hecho de que esta posibilidad y sencillez de adquirir estos tipos de drogas lícitas es muy alta en lo que es donde fumaste tuvo mayor aceptación y cifras de resultados lo que son en fiestas o reuniones y en lo que es la universidad bueno como conclusión tengo que los factores de consumo de tabaco en estudiantes de medicina van a ser múltiples si se usan entre sí aunque se encontró lo que es una mayor prevalencia en personas no fumadoras y fumadoras ocasionales en las cuales el consumo de tabaco es nulo mínimo esto puede llegar a su consumo frecuente dado que hay múltiples factores que infectiva este acto las consecuencias que se pueden tener si consumen tabaco son fundamentales así mismo como proposición se tiene gestionar el rigor en el cumplimiento de las políticas para el control del tabaco limitar el acceso a los productos provisión de fumario alrededor de centros educativos y la publicidad en puntos de venta ya que hacen que estudiantes de medicina sean vulnerables al inicio del consumo de tabaco en este estudio lo que se enfatizó es la necesidad de abordar el problema de una manera intelectual eso sería todo y muchas gracias por la atención muchísimas gracias José Fernando muy interesante tu investigación vamos a dar paso a las preguntas u observaciones que tenga el doctor Bustillos adelante por favor doctor muchas gracias doctora Marcia felicitar a Fernando por haber presentado la investigación me pareció muy interesante muy detallada me gustó como él explicó cada uno de los resultados y pues básicamente lo que tal vez quisiera comentar y también preguntarle a Fernando los datos que él mostró son alarmantes en relación a el grupo etario que es un grupo etario joven entonces sabemos que por estudios y en realidad creo que por experiencias que vemos tal vez de familiares cercanos el hecho de que cuando ya existe un hábito de fumar realmente cuán complicado es poder dejar ese hábito ¿no? entonces mi pregunta va más o menos relacionada con eso para Fernando en el sentido de que creo que no vi ninguna pregunta relacionada a si los encuestados sabían cuáles eran los efectos más agresivos como ser el cáncer de pulmón por ejemplo o si sabían de la estadística de cuántas personas fallecían creo que eso no estaba reflejado dentro de la encuesta porque tal vez no era el foco pero quisiera saber la percepción de Fernando después de haber hecho este estudio porque sabemos en investigación que cuando uno hace un estudio es como que evalúa los resultados y nacen varios otros más porque ya a partir de ese estudio dice necesito ahora saber esto pues se conoce con ese grupo etario con ese mismo grupo que ha participado y lo otro pues qué piensa él respecto a tener estos datos de un personal de salud es decir igual hay en otras áreas de temáticas que se invirtieron en personas que están relacionadas con salud y pues no es muy alentador tal vez pero quisiera saber la percepción un poquito de Fernando cómo lo ve estos resultados y estos datos por favor sí primeramente que todo voy a una disculpa porque al parecer me comí una tabla un resultado pero en esa tabla que se tuvo se hizo la pregunta de que si bueno en la pregunta original lo que es en la encuesta virtual se realizó lo que es conoces las consecuencias de fumar tabaco entre las que se va a presentar a continuación y si se tuvo y bueno hubo una situación mayor del 90% o sea acá más del 90% de la población a la que sí conocía lo que es las consecuencias de fumar tabaco no obstante al saber que la mayoría de o sea la población mayor que se tiene son no fumadores y fumadores ocasionales este o sea los estudiantes sí conocen las consecuencias y al ser fumadores ocasionales como una población de las mayores que se tiene entonces sí al conocer las consecuencias y ellos tal vez al entrar a lo que es un consumo más frecuente si son más susceptibles a lo que es los riesgos las consecuencias de consumidor bueno eso sería mi respuesta muchas gracias Fernando a seguir adelante esperemos tenerte en las próximas jornadas y agradecer también la presentación a la doctora Marcia mil gracias Fernando y doctor Bustillas por tan bonita exposición listos dale perfecto bienvenido doctor Zapata ahora vamos a continuar con su presentación por favor sobre la rehabilitación prostética maxilar intrauterina adelante por favor doctor muchas gracias bueno como lo dije el título es una rehabilitación prostética maxilar intrauterina en flap sus fisuras labiales alveolopalatinas con tecnología en 3 y 4D inteligencia artificial y con una sobrellevancia en imágenes de resonancia magnética intrauterina bueno la introducción la va a ser lo más breve posible para ver que el proceso de la patología que se ha manifestado en bebés es desde muchos años atrás lo cual nos permite no les ha permitido a muchos especialistas doctores que pueda haber una infinidad de tratamientos enfocados desde la cirugía la prótesis las medicaciones y más pero a pesar de todo este proceso que ha existido no hay una solución más plausible más fina más exquisita dentro de la salud dentro de la medicina o la odontología les pongo aquí unos ejemplos de los procesos que ha habido evolutivos dentro de la medicina con una tecnología 3D 4D resonancias ecografías están prótesis personalizadas que las personas utilizan diariamente en manos cara piernas dedos para poder reemplazar miembros perdidos segundo materiales quirúrgicos personalizados ya que no todos los procesos quirúrgicos son iguales y no todos los profesionales tienen la misma capacidad de poder trabajar con un equipo estándar pues sea personalizada con distintas angulaciones tratamientos quirúrgicos con cáncer uso de tecnología 3D para crear modelos de efectos de pacientes ciegos esto ha sido parte más sobresaliente más impactante que ha habido sobre todo en redes sociales porque ha dado paso a que los papás puedan conocer papás discapacitados ciegos puedan conocer a sus bebés en forma anticipada con la tecnología 3D y el punto importante es una impresión en 3D que les permite al acto poder conocer a su bebé en formación académica o dentólico médica en entrenamiento eso para anticipar o una pre-cirugía para practicarla y disminuir los errores y una tráquea broncomalacia esta es otra de las cirugías más importantes que ha habido en el curso de estos dos años porque es el reemplazo de una tráquea por una malformación donde no existe el desarrollo completo de la tráquea y con impresión en 3D con una carga mayor de colágeno que de plástico pues se ha podido aplicar a un niño de tres años y cuál prótesis le ha servido en el curso de los cinco años en adelante son ejemplos de lo que se puede hacer con un buen estudio de imagen en el lógico una buena impresión en 3D y buenos diagnósticos con la pieza en 3D e impresión en 3D siendo tan exacta que se replicar el feto a los siete ocho nueve meses es un feto de ocho meses incluso en la posición exacta de la bolsa intrauterina esto ha ayudado muchísimo para determinar qué tipo de parto van a realizar si se requiere una cesárea si se requiere una manipulación intrauterina cordones o circulares de cuello uno o dos posiciones o mal posiciones de brazos piernas cuellos y demás esta es una impresión en 3D que se caracteriza por la ley lo legítimo lo fidedigno que es la impresión para poder conocer el feto para que pueda ser tirado manipulado programado para cirugías o sencillamente que sirva como un recuerdo que muchos papás lo están utilizando esta técnica a pesar de que ha aparecido en Europa en Japón y Estados Unidos es muy común en Sudamérica en este momento Chile y Argentina son los países que más están desarrollando este tipo de tecnología y avances y utilizar una impresora en 3D que ahora es muy común son muy económicas y es mucho más accesible de gran calidad el trabajo va dirigido a la atención de pacientes con fisura labial y enidia paratina el objetivo es que se puedan encontrar estas imágenes con inteligencia artificial se pueda desarrollar cuál es el crecimiento porque en la resonancia se puede medir las distancias los espacios el ancho el alto manejarlo en 3D y pasar los softwares los cuales pueden transformarlos en estructuras plásticas gracias a la impresión en 3D entonces no es un episodio oscuro difícil árido sino es muy factible para poder corregir malformaciones que hace 2000 años como decía en la introducción pues no se ha podido corregir de forma efectiva ya sea programando cirugías o preparando prótesis de paladar en este caso del lado izquierdo muestra una fisura unilateral incompleta solo del labio y paladar duro de la premaxila que se puede distinguir en las flechas se distingue acá con esta imagen y esta que es mucho más más exacta de momento no tengo unas imágenes mucho más limpias mucho más nítidas pero que creo que son se pueden distinguir estos son los rebordes alveolares si siguen el cursor y esta es la hendidura labial en este otro caso presentamos una fisura labial completa unilateral izquierda donde se puede ver la fisura en este cuadro inferior muy nítida en este cuadro inferior izquierdo que también se ve una forma y se puede llegar a medir y ver en forma exacta cuál es el ancho y el largo de la fisura o de la hendidura he intentado resumir como cuatro objetivos importantes para llevar a cabo este tipo de estudios uno es la anticipación lo importante de todo tratamiento es que sea preventivo que se pueda anticipar y se pueda disminuir riesgos tanto quirúrgicos como médicos el hecho es que al anticiparnos haciendo una estructura a los cuatro o seis meses y dentro de la harina podemos programar una sesión de resonancia magnética los últimos meses de gestación el octavo mes donde podamos ver por completo casi por completo el desarrollo del feto esto nos va a permitir que tengamos un modelo en 3D antes de que el paciente nace un modelo 3D de maxilar superior en el cual podríamos desarrollar una prótesis en materiales distintos acrílico yo prefiero utilizar con la técnica propia materiales de silicona reblendecidos o blandos en vaco segundo segunda es mejorar la alimentación de los problemas más grandes que tienen estos pacientes es la deficiencia en la alimentación que tienen teniendo bajo peso desnutrición procesos infecciosos lo que te impide que puedas ingresar un quirúrgico este proceso quirúrgico tiene muy estrictas se conoce la regla del 10 del 310 es decir debe tener 10 libras 10 de hemoglobina y por lo menos 10 semanas de haber nacido esto también es variable depende del cirujano pero necesita unos estándares básicos y estos estándares los va a dar la alimentación al bebé la adecuación es decir que podamos mejorar y corregir tiempos quirúrgicos en otros países la odontología es la base del desarrollo del tratamiento ¿por qué? porque no hay otro especialista que pueda conocer mejor la estructura oral o el desarrollo maxilar entonces al tener el conocimiento podemos guiar a los cirujanos y decir no porque la cirugía esté en su lugar sino porque después del obstetra después del neonatólogo y después del pediatra el especialista que debería haber tenido es un odontólogo o odontólogo pediatra o odontólogo hospitalario y la cuarta la aminoración aminorar todas las lesiones y complicaciones que pueda dar una misma cirugía por ejemplo infecciones de licencias de labios de herida infecciones pérdidas de sustancias o estructuras colapsos óseos fibrosis en estructuras musculares y demás estas cuatro me parecen la base para poder justificar un tratamiento el cual es muy posible muy una metodología no voy a leer toda la metodología pero estamos bajando en una metodología científico clínico analítico sintético el hecho de poder analizar construir o destruir o remodelar todas las estructuras o las especialidades que se tengan nos va a ayudar a redirigir o dirigir pero al tener un método clínico el desarrollo está basado en cada uno de los pacientes en cada uno de las etapas y episodios que pueda transcurrir el paciente y sean registrados para una evolución del tratamiento como les he mencionado hay muchas otras técnicas de impresión en 3D con escaneos pero este sería el primer escaneo para prótesis separada que hay conocido en bibliografías en la ontología existe otro tipo de impresiones en 3D pero están dirigidas a especialidades como la implantología o algún tipo de cirugía maselofacial para la prótesis neonatal pues aún no es por eso que tiene que haber un avance basado en la clínica en forma muy muy importante empezamos a distinguir que la materia clínica se va a estar basada en una observación del paciente la edad la malformación la el estado económico y social lamentablemente estos niños nacen en familias de escasos escasos recursos y hace complejo cirugías extensas o continuas o repetitivas entonces el tratamiento de diagnóstico tiene que ser muy exacto clasificar y diagnosticar a esos pacientes nos permite que nuestro tratamiento sea efectivo sin muchas complicaciones esto va a hacer que el tratamiento que no es fácil porque lleva básicamente 18 años el tratamiento en los últimos años a partir de la pubertad no necesite tanto cirugías de corrección en clases con especialistas como plásticos otorrinos ortodoncistas va a ayudar a que cada una de las etapas sea respetada pero estas etapas respetadas van a ser mucho más fáciles de derivar si existe un tratamiento inicial que sea efectivo que pueda conducir a una buena alimentación un buen desarrollo del maxilar evitar colapsos palatinos disminuir la dificultad en el habla porque todo va a desablerse a partir del primer año de vida entonces es importante manejar esto con muchos especialistas la genología que esto es una especie de mito dentro de todo lo que es la odontología en la salud donde dice que la radiación hace mucho daño al uber pero se ha llegado a comprobar que no hace daño al uber el tener una resonancia magnética del bebé y de la mamá no va a conducir a un una malformación o una falta de desarrollo es muy inocuo para ellos y es por eso que en otros países lo están desarrollando de una forma muy común es muy normal hacer eso y por último explicar la interpretación y la adaptación de esta prótesis hacia un núcleo familiar y a la sociedad y a los profesionales en salud es decir es que tener esto es una ventaja frente a la cirugía que va a hacer que la cirugía pueda disminuir sus riesgos acortar sus tiempos quirúrgicos e incrementar la cantidad de pacientes que tengan éxito eso es parte del desarrollo de lo que tenemos en las sesiones o en el mismo proyecto como conclusiones he dado la conclusión de que esta técnica es relativamente sencilla por el hecho de que no es invasiva está manejada en estructuras plásticas se necesita poca colaboración de la mamá sencillamente que quiera ser sometida a una ecografía en 3D que pueda aceptar una resonancia después de haber explicado cuáles son las ventajas y los beneficios de este tipo de técnicas imaginológicas es una técnica traumática ¿por qué? porque es algunas me ha dado se me ha dado la ocasión y es tomar una impresión maxilar con silicona desde 3, 4 hasta 7 días el hecho de poder causar lesiones en el cuello en la carita pues puede pasar y todos quedan muy susceptibles a que la impresión que es básicamente sencilla es muy común en la odontología puede complicarse por un sobresfuerzo por algo más traumático entonces esta técnica es básicamente traumática es muy precisa porque vamos a estar manejándonos en milímetros en los lados milímetros lineales en las tres dimensiones cosa que no va a ser que cuando el bebé pueda utilizar ese tipo de prótesis se adapte lo más fácil y rápido es lo posible la revés de cuanto más pequeño sea es mucho más fácil adaptarse una técnica evolutiva porque se puede ir mejorando no por el desarrollo de la lo que nos permite que tengamos una mejora cuantitativa y cualitativa del tratamiento y algo que después de muchos de ver muchos pacientes es consolidación del núcleo este tipo provoca una disolución familiar hacer un vacío dentro del pecho de la mamá entonces como les mencionaba toda por lo general en un 90% a pacientes de escasos recursos y nos da que sea un sobresfuerzo económico llevado por los padres el poder alimentar y prepararlo para una cirugía el hecho que tenga una proteína va a disminuir esa frustración de padre madre porque no hay una buena alimentación va a ser que el padre sea una muy sensacional en los primeros días u horas de haber nacido el bebé que da el arte el pediatra doctor muchísimas gracias realmente muy interesante su propuesta vamos a invitar al doctor Willy Bustillas para que por favor pueda acompañarnos con sus observaciones o preguntas que tengan relación a su investigación muchas gracias doctora Marcia buenas tardes al doctor Gustavo Zapata Montero también he quedado muy satisfecho por la línea de raciocinio por hablar de plausibilidad biológica que son términos actuales dentro de lo que es la odontología y pues este estado del arte que nos ha presentado pienso que personalmente no lo conocía estaba hasta impresiones 3D pero esta aplicación que él ha mostrado hoy día me parece muy interesante principalmente pensando en ese foco de pacientes que podrían ser pacientes con 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 labio leporino que necesita realmente alguna otra alternativa de tratamiento que sea lo más específico posible detallada como lo ha registrado el doctor lo que quisiera preguntarle brevemente más allá creo que ha quedado todo claro lo que en la explicación si usted ve porque mencionaba que en otros países vecinos ya se está aplicando pero también sabemos que el tema de la odontología son tratamientos con un costo importante y como usted ve la parte de la aplicación misma ya dentro de nuestro país dentro de nuestro entorno en nuestra idiosincrasia si es que se adecua a nuestra realidad y a cuánto podría ascender estos estos costos si realmente pueden ser más beneficiosos utilizando tal vez la tecnología digital por favor sí gracias es un punto muy importante la parte de la salud realmente no es barata el hecho que es muy específico dentro de todo el ranking tenemos en Bolivia con nosotros trabajan hospitales donde tienen ecografos magníficos hacen ecografías en 3D pero espectaculares son japoneses alemanes gracias a Dios hay gente que tiene el dinero y puede traerlo yo he visto que en algunas cajas de salud también en buenos se cobran resonancias magnéticas en algunas cajas de salud también las presentan entonces se puede absorber con el paciente una resonancia puede estar en cuanto a unos 500 bolivianos una ecografía puede estar 100 bolivianos o 200 y el desarrollo de la prótesis es de muy bajo costo te hablo de unos 20 bolivianos en un exceso ponle 30 bolivianos estamos hablando que podría ser entre 150 un tratamiento interesante de esto es que con inteligencia artificial podemos proyectar el crecimiento del paciente ser un milímetro o dos milímetros entonces la mojita se la firma puede ser dentro es necesario otro es